Pero se me ha ido la hora. Vale, estamos lo que es en el aire. Habíamos programado lo que es un super chat para estas horas. Vamos a ver si se conectan. Vale, chicos. Ay, por Dios, está un poco sucio. Lo voy a limpiar. Ay, por Dios, estoy atareado. Me he desbordado de trabajo. Muy bien. A ver si se conectan, chicos. A ver si se conectan. Vale, estamos en el aire. Si no, mírenlo aquí. Sí, on air. On air. No, no sé pronunciar muy bien lo que es el inglés, cariño. No soy bueno en idiomas. Muy bien. Vamos a ver que se conecten. También para aquellos que están lo que es en la radio. Gracias por su apoyo a través de Radio Nuclear. www.radionuclear.exe. Vale. A ver, por favor, que se conecten. Alguien puede entrar a ver. Alguien puede entrar a ver si está saliendo lo que es en el aire también en la radio. Es www.radionuclear.exe. ¿Alguien me lo puede decir, por favor, corazón de melón? Vamos a ver si alguien me lo puede decir. Uy, todos los géminis, por Dios, todas las anacondas, todas las víboras están de cumpleaños. Las reinas también, ¿vale? Y los reyes también, porque luego se me ofende. Aunque el 99.9% quiere que le digan víbora. Quiere que le digan víbora, ¿vale? Mis géminis, cariño. Me quieren... Todavía no, corazón. Todavía no es gratis. Si te urge lo que es un Paypal, Cristina Paz. Paypal, digo. Ay, por Dios. Super Chuck, lo siento. Hoy estoy volando, ¿vale? Gratis es al final, ¿vale, chicos? Al final yo trato de responder gratis. Vamos a ver. ¿Pueden entrar lo que es a la radio, por favor? www.radionuclear.com para ver si está saliendo al aire. ¿Alguien me puede ayudar? No, Richard, no te vamos a ayudar nada hasta que no nos respondas gratis a todos. Ay, por Dios, sinceramente. Ay, por Dios, por Dios. A ver. Ay, Trepanier, ¿cómo estás, cariño? Trepanier, bendiciones. Me he acordado. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, por Dios. Nadie quiere entrar a lo que es la radio. Vamos a ver. Vamos a ver. No soy malito, cariño. Simplemente que son las reglas del canal. Entonces, si yo doy preferencias, al final todo el mundo me va a decir, Richard, nosotros que siempre te seguimos, no nos respondes gratis al instante, sino al final. Entonces trato de ser parcial, ¿vale? Trato de ser parcial, cariño. Yo respondo lo que es gratis al final. Al final respondo gratis. Entonces trato de ser parcial. Le soy sincero, ¿vale? No es que sea malo. Vamos a ver. Cariño, dice, mi prima Kathy del signo Virgo ya cruzó y está lo que es en migración desde lunes. Entonces, va a salir, me pregunta, para estar lo que es en USA, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Pamela Rodríguez, su prima Kathy del signo Virgo, ya cruzó y está lo que es en inmigración de Estados Unidos. Me pregunta si esto se va a alargar o va a salir pronto. Espero que te salga la carta del mago, corazón. Si no, pues, va a tardar, corazón, ¿vale? Va a tardar porque sale lo que es la carta de la luna. Hay muchas cosas que todavía tiene que aclarar. Posiblemente, yo que sé, cariño, puede ser que entre lo que es en una investigación, porque la carta de la luna me dicen que va a tardar, corazón. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver que Dios Universo me ayude. Sí se escucha, Angélica Casillas. Gracias, cariño. Angélica Casillas. Si tienes una pregunta, me lo dices, ¿vale? Gracias por apoyarme. A las personas que me apoyan también lo doy lo que es gratis, pero ya pasó. Por eso que yo lanzo y luego ya. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, cariño? Vale. Mi querida Pamela Rodríguez, Kathy del signo Virgo ya cruzó. Me ha dicho que se va a tardar, pero ¿cuál es el desenlace? La carta del juicio, corazón. La carta del juicio nos hablan de oportunidades, pero también de empezar otra vez desde cero, cariño. Voy a sacar una carta de consejo, ¿vale? Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. La carta de la fuerza. Va a tardar, cariño. ¿Sabes qué siento, mi querida Pamela? Vamos a tocar madera, ¿vale? Que Dios Universo, por favor, lo permita a lo que es a tu prima llegar, pasar lo que es inmigración ya. Porque sinceramente la carta del juicio y la carta del sol, cariño, me dicen cómo empezar otra vez desde cero. Pero bueno, recuerda que todo se puede cambiar con las energías. Cuando yo te digo empezar desde cero, espero que no lo echen para atrás, ¿vale? Espero que no, pero vamos a pedir, concéntrate, tienes que rezar, pide a Dios al Universo, visualízate, cariño, para que esto no pase, ¿vale? Bendiciones, corazón. Dice, María Bencomo. A ver, Angélica Casillas, ponme tu pregunta antes de que se llene de comentarios. No está Angélica Casillas. Dice, no, Richard, gracias, Angélica, te quiero, me dice, las bendiciones de parte de Libra, gracias, corazón, Angélica Casillas, gracias, cariño, toda la buena vibra, gracias, la he hecho de una manera desinteresada, gracias, corazón. María Bencomo, dice, Richard, quiero saber sobre el amor, pero ella no me pone su signo, ella piensa que yo estoy pactado, ella piensa que yo soy hechicero, que tengo un caldero aquí. No me pone su signo, Richard, tú te apañarás, tú me resuelves la vida con los cinco dólares que te he dado. Me tienes que poner los signos, cariño, ponme tu signo, María Bencomo, por favor, sisplau, please. Te estoy hablando en catalán y en inglés, ¿vale? Dice, ya deberías saber, ay, por Dios, y encima me reta, cariño, corazón. Yo tengo memoria de pez, cariño, tú sabes que hay un montón de donaciones y de seguidores. Ya deberías saber que soy cáncer, eres mala y perversa, eres mala y perversa. Ya deberías saber, me dice, ay, por Dios, cariño, hoy estás violenta, hoy estás violenta. Dice, ya deberías saber ya, por Dios, nadie me ha dicho eso en mi cara pelada, me he avergonzado, mira, me he sonrojado, cariño. A ver, Rubí Garrido, bendiciones, soy Scorpio, vamos a ver, hoy está venenosa, ya pareces Géminis. Se comunicará, se comunicará, dice, mi persona, mi persona especial, mi persona especial de Sagitario conmigo, o será que ya tiene a alguien, o ya tiene a alguien. Si tú estás pensando que tiene a alguien, cariño, pues entonces estás llamando a las energías para que esté con alguien. Tienen que saber cómo funcionan las energías. Rook Orellana, Rook Orellana dice, yo leo, yo leo, pregunta, José de Scorpio, José de Scorpio. Scorpio dice, Richard, él es mi ex, mi ex, vale, que vamos a vivir juntos, volveremos, volveremos a vivir juntos, dice, siento que él siente algo por mí, siente algo por mí, siento, dice, por una prima mía, dice, siento que él siente algo por una prima, vale, siente por una, algo por una prima mía. Prima mía, dice, yo estoy en la misma, no, no, yo estoy en la misma, no, si da bien, yo estoy en la misma. Cariño, yo tengo memoria de pez, no me acuerdo, vale, aunque me digan yo estoy en la misma, tienen que hacerme recordar, cariño. Silvia Fátima Rueda, dice, Richard, ¿qué me vendrán de futuro? A ver, corazón, futuro. ¿Me hicieron brujería? No pienses en ello, porque si no, te va a llegar. ¿Me hicieron brujería? ¿Por qué hay días que tengo depresión? A todos nos pasa, hasta a mí me pasa, cariño. ¿Por qué hay días que tengo depresión? A todos nos pasa, cariño, a todos nos pasa. Somos seres humanos, no somos máquinas. Zayda, cariño, lectura especial. Zayda Ardón. Soy, ay por Dios, cariño, soy Gémini, mi corazón es del signo Pisces, ay por Dios. Mi corazón del signo Pisces, mi corazón enamorado, sabe que está, no sé qué más sigue, ¿vale? Él está de viaje, él está de viaje, mi corazón es del signo Pisces, él está de viaje, él está de viaje, dice, a su regreso me buscará, me buscará a su regreso, dice, hablaremos de nuestra relación, ay por Dios, hablaremos de nuestra relación. Dios mío, me están bombardeando, tengan piedad de mí, lectura especial, dice, Alejandra Torres, Richard, saludo, quiero saber por qué siempre sueño con la ex, por qué siempre sueño con mi ex, porque te está pensando, cariño, tú lo piensas, dice, soy de junio, tres, tres de junio, ella es Tauro, Géminis y Tauro. Ay por Dios, hoy me están bombardeando, déjeme respirar, Silvia, Silvia Fátima, Richard, búscate un secretario, secretario, Richard, ¿qué le depara en el amor a mi amiga Yamilé? ¿Qué le, qué le depara, depara en el amor, dice, amiga, Yamilé, Yamilá, Yamilá, dice, Romero, Yamilá, Romero, Capricornio, Capricornio. Tengo otra pregunta, corazón, por Dios. Antonieta, cariño, lectura especial. Antonieta Emes, Géminis, soy víbora, me pone, ¿qué viene del amor y futuro y finanzas? Amor, ¿qué viene? ¿Qué viene? Y futuro, futuro, finanzas. Cariño, ¿qué ha pasado? No me gusta esa pregunta, ¿qué ha pasado, Antonieta? Porque si tú me preguntas, ¿qué viene del amor? Es porque algo está pasando, ¿vale? Todo es psicológico también, todo es psicológico, corazón. A ver, Rook Orellana. Dice, yo leo, muy bien, Cris de Libra, Cris de Libra, pregunta, leo y Cris de Libra. Dice, ¿se entera que volví con el ex? Ay, por Dios, Dios mío, ¿se entera que volví con el ex? Ay, por Dios, la niña, cariño, tú eres como la viuda, la viuda negra, sinceramente. ¿Le afectará? Ay, Dios mío, sinceramente es mala. A pesar de nuestra situación, ¿se guardará su sentimiento? Ay, Dios mío, qué fresca que eres, por no decir que eres sinvergüenza. Qué fresca que eres, de verdad. A pesar, dice, a pesar de nuestra, Ay, por Dios, de nuestra situación, dice, ¿se guardará sus sentimientos? Ay, por Dios. Dios mío, cariño, estás loca, sinceramente, estás loca. Vamos a ver, Betty Bar, Dios mío, vaya pregunta que me hace. Betty, dice, Betty Bar, pregunta, Richard, ¿cómo me irá en este nuevo año? ¿Cómo me irá en este nuevo año? Dice, vamos a ver, Géminis, pregunta, ¿mi cumple es el sábado? Ay, corazón, ya el sábado no hago súper chac ni nada. Feliz cumple... No, no puedo desearte adelantado porque es de mala suerte, cariño, ¿vale? Es de mala suerte. Entonces, hazme acordar el domingo para saludarte, cariño, por favor, hazme acordar, ¿vale? Muy bien, Betty Bar. No se debe saludar los cumpleaños adelantados. ¿Lo sabían o no lo sabían? No, Richard, no lo sabía. Pues ahora lo saben. Vamos a ver. A ver qué me dicen. Empiezo, ¿vale? Ay, Dios mío, ruga arellana. Cariño, estás muy mala hoy día. ¿Qué te ha pasado? A ver, vamos a ver. Preguntas. Pamela Rodríguez ya lo respondí. Ahora sigue María Bencomo. Me dice, hace tiempo debería saber ya mi signo. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Richard, quisiera saber en el amor. María Bencomo, respuesta rápida, tema amor. Cáncer. María Bencomo del signo cáncer, respuesta rápida, tema amor. María Bencomo del signo cáncer, respuesta rápida, tema amor. La carta del ermitaño, corazón. ¿Por qué me preguntas del amor si hay algo que tú tienes todavía lo que es en tus sentimientos? El pasado te persigue, corazón. Es muy importante que empieces a ver nuevas luces, nuevas oportunidades, cariño. Si tú no pasas página, pues entonces no me preguntes en el amor. O a lo mejor tú, de repente, tu pregunta es, Richard, ¿qué está pensando Pepe Lucho? Puede ser el caso. Porque me dan a entender, cariño, las cartas, que hay una energía en tu vida. La carta del ermitaño. Vamos a continuar. La carta de la torre. Tienes que hacer cambios, corazón. Si quieres encontrar un nuevo amor, tienes que hacer cambio. Si tienes problemas, lo que es con una persona de tu interés, porque no conozco muy bien tu historia, cariño, posiblemente hay un cambio o una ruptura. Porque tenemos lo que es la carta de la torre y la carta del ermitaño. Hay bloqueos aquí. La carta de la muerte. La carta de los enamorados. Solo con estos cambios, cariño, te llegaría el verdadero amor. O si tú me dices, Richard, yo estoy en pareja, tienen que hacer cambios, porque si no, la relación se puede venir en picada. Solo con esos cambios, cariño, el amor va a ser verdadero. Bendiciones, corazón. Si no estás con nadie, olvida el pasado, para que pueda llegar lo que es el amor verdadero. Muy bien, corazón. Ya está. Es que me hacen preguntas como si hubieran olvidado lo que es el maromo. Cuando todavía no olvidan lo que es el maromo. Tienen que olvidar al maromo, cariño. Olviden al maromo. Olvídenlo. Muy bien. Vamos a ver. Tengo un paipé. Lo voy a apuntar aquí. Estoy yendo rápido, chicos. Tengan paciencia, ¿vale? Porque me han bombardeado. Trepanier dice, ¿cómo me irá si pongo un negocio online? ¿Cómo me irá si pongo un negocio online? Dice, consejo de mis guías. Consejo de mis guías. Muy bien. ¿Vale? Vale. Ya sé cuál es tu signo, ¿vale? Ya sé cuál es tu signo. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno. Dice, escribe los paipel. Sí, cariño. Ya le he apuntado, corazón. Cristina, no te pongas nerviosa. Ya le he apuntado, corazón. Ahora te respondo, ¿vale? Ahora te respondo. Dice, Coco anda de vacaciones. Ay, por Dios. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. María Bencomo, del signo cáncer, una carta del oráculo. María Bencomo, del signo cáncer, una carta del oráculo. María Bencomo, del signo cáncer, una carta del oráculo. Corazón, tienes que volver a resurgir como el ave fénix. Tienes que volver a creer en ti, me están diciendo. En pocas palabras, mi querida María Bencomo, me están diciendo, cariño, que tienes que pasar página y volver a recuperarte otra vez, ¿vale? Bendiciones, cariños. Mira, y debajo tengo lo que es las almas gemelas. Entonces, cariño, cuando tú te recuperes, cuando tú sueltes lo que es el pasado, te va a llegar lo que es una persona especial. Bendiciones, cariño. Tienes que recuperarte, me están diciendo. Dice, Rubí Garrido. Richard, bendiciones. Soy del signo escorpio. ¿Se comunicará mi persona especial de Sagitario? Vamos a preguntar. Rubí Garrido del signo escorpio pregunta si se va a comunicar su persona especial de Sagitario. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Rubí Garrido. Rubí Garrido del signo escorpio. Sagitario se va a comunicar. Vamos a ver. La carta del emperador, la carta de la torre, la carta de la estrella, la carta de la rueda, la carta de los enamorados. Se va a comunicar, pero cuando termine la relación que tiene actualmente. Actualmente tu Sagitario, cariño, está saliendo con alguien. Porque la carta del emperador está fuera de la lectura. Entonces, ¿se va a comunicar contigo cuando termine esa relación? Sale lo que es la carta de la estrella, la carta de la rueda. Inclusive, puede ver lo que es una reconciliación, ¿vale? Si tú quieres. Richard, me da igual que esté con quien sea, pero que vuelva a mí. Que vuelva a mí, Richard. Yo lo perdono. Yo lo perdono. Bueno, tampoco no tienes nada que perdonar. Porque lo que no es en tu año, no tiene por qué hacerte daño, cariño. Si vosotros dos no están juntos, esta persona tiene derecho a empezar su vida, como también tú tienes derecho a empezar tu vida. Entonces, corazón, no hay nada que perdonar. Esta persona está saliendo con alguien. Cuando termine con esa persona, te buscará. Por el momento, cariño, déjalo que este chico disfrute. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Necesito un café para escuchar todo el chisme. Ay, por Dios, cariño. Tómate un café con miel, cariño. Tómate un café con miel. Carta guía, carta consejo. La carta de la estrella, corazón, va a volver. Va a volver. Porque este hombre está hecho para ti. Porque sale lo que es la carta de la estrella. Nos están hablando de llamas gemelas o el hilo de la vida. Va a volver, corazón. Muy bien. Un mensaje del oráculo. Son 10 dólares, cariño. No lo voy a decir solamente sí o no. Vamos a ver. Un mensaje del oráculo. Un mensaje del oráculo. Un mensaje del oráculo para Scorpio, Rubí. Un mensaje del oráculo para Scorpio, Rubí. Vamos a ver. Me dicen, cariño, cariño. Vas a tener una oportunidad porque sale lo que es el jam. Vas a tener una oportunidad, ¿vale? No te preocupes, cariño. Va a volver otra vez a tu vida, ¿vale? Pero es verdad que actualmente, corazón, pues, está con alguien. Corazón, ¿vale? Es esto. Bendiciones, cariño. Vamos a ver. Rook Orellana dice, yo leo. Scorpio dice, Richard, él es mi ex. Quiere que volvamos a vivir juntos porque siento que él siente algo por una prima mía. A ver, mi querida Rook Orellana. Es que ya me puse tan nervioso. Cariño, hoy sale la carta del diablo. Me quedo tartamudo. Tartamudo me quedo, corazón. Rook Orellana. Las mujeres tienen lo que es un sexto sentido. Y los hombres también, ¿vale? Pero, malas mujeres, si tu intuición o si a lo mejor de repente esta persona te da señales de que está o que tiene lo que de repente intenciones de estar con su prima o con tu prima, corazón, ¿por qué sigues pensando en él, cariño? ¿Qué pasa? ¿No hay más hombres en esta tierra? No entiendo, corazón. Si tú ves, ¿no te causa dolor? ¿No te causa dolor el saber que tu hombre, que tu maromo, está pretendiendo a tu prima? ¿No te causa dolor, cariño? Yo sinceramente pasaría página. Él me dijo que quiere volver, que le dé una oportunidad. ¿Y por qué entonces sospechas que quiere con tu prima? ¿Coquetea? ¿Lo dice algo? ¿Le envía lo que es una carta? A ver, corazón, dímelo. Porque recuerda, mi querida Rook Orellana, Una cosa es que tú me dices sospecha, pero uno, corazón, uno sabe cuándo es mentira, cuándo es real. Uno lo sabe, cariño. Otra cosa es que cuando uno está enamorado, te vuelves ciego, te vuelves sorda, te vuelves muda y mudo también. A ver, corazón, dice, miradita de su parte de él a ella. Mira, cariño, cuando el río suena es porque piedras trae, corazón. Entonces, mi querida Rook Orellana, no permitas esto, cariño. Tú no debes ser plato de segunda mesa. No, no, corazón, ¿vale? Pero bueno, Richard me da igual que esté con quien sea, con tal que no me deje. Ya está. Bueno, ahora voy a preguntar, ¿vale? A ver, Candy, por Dios, Candy, es tu nombre, Candy, es tu nombre. A ver, Candy, uh, quiero saber si Jorge de Scorpio, Jorge de Scorpio, dice, pronto una alquiler para vivir, vale, pronto encontrará, ¿no? Bueno, encontrará un alquiler para vivir, muy bien. Lo vi muy desesperado ya que tiene mucho problema con su pareja. Me dejaste esa cuadra, sinceramente. Lo vi desesperado. Desesperado tiene problemas con su pareja. Entonces, ¿tú quieres que encuentre lo que es un alquiler para que viva con su pareja? O tú me dices, Richard, estoy esperando que termine con su pareja y busque lo que es una habitación para que tú te vayas a vivir con él. No. ¿Tú quieres entonces que lo deje a la pareja? Ay, por Dios. A veces las mujeres pueden ser muy perversas, malas, sinceramente. No te quiero como amiga. No te quiero como amiga. Ay, por Dios, corazón. No te quiero como amiga. Ay, muy bien. Pero bueno, cada historia es un mundo, ¿no? Cada historia es un mundo. Bueno, corazón, espera tu turno, ¿vale, cariño? Espera tu turno. Porque dice que ya está harto de ella. Cariño. Corazón. ¿Por qué entre mujeres no se defienden? Yo no entiendo. Tanto feminismo, cariño, pero no se dan la mano entre vosotras. Al contrario, se destruyen, cariño. El hombre, por naturaleza, es zorro, cariño. No, el hombre, por naturaleza, es lobo. Cuando quiere comer a la caperucita, te va a decir lo que sea, corazón. De verdad, ¿por qué no reaccionan? Sinceramente, ¿por qué no reaccionan? Tanto feminismo por las puras, como dicen lo que es en mi país. El hombre, cuando quiere comer, es zorro. Es zorro, cariño, ¿vale? De verdad, reaccionen ya. Reaccionen ya, porque los voy a enviar velas negras a todas. A ver, sinceramente. Luna llena. Y veo por ahí un paipel. Ahora la apunto. Richard, soy Rosemí. Rosemí, dice, de acuario. A ver, Rosemí de acuario. Pregunta, quiero saber qué me va a ir en el amor. Tema amor. Tema amor. Si llegará alguien nuevo. Llegará alguien nuevo, dice. Para mí, consejo también. Consejo de sus guías. Muy bien, corazón. Y aquí pongo paipel. Es por orden, ¿vale, chicos? Yo estoy respondiendo, estoy apuntando. Es por orden, ¿vale? No se pongan nerviosos. Hoy me han bombardeado. A ver, Rucorellana. Voy a continuar. Sinceramente, a veces van de inocentes vosotras, de verdad. O sea, a veces se comportan como niñatas, como quinceñeras. Cuando ya son mujeres del mundo. Son mujeres del mundo, corazón. ¿Por qué no se dan cuenta que un hombre, cuando quiere comer, cariño, te va a montar una historia? Te va a llorar. Te va a llorar. Ay, sinceramente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya aprenderán, ¿vale? Ya aprenderán. Vamos a ver. Rucorellana dice. Yo leo. José de Scorpio. Richard. Él es mi ex. Quiere que volvamos a vivir juntos porque siento que... Dice. ¿Por qué siento que él siente algo por mi prima mía? Y estoy en las mismas. ¿Nos irá bien si volvemos o no? Que Dios, universo, me ayude. Recuerda, mi querida Rucorellana, si tú estás llamando a las malas energías, porque tú tienes muchas dudas, muchas inseguridades. Al final, la historia, pues, termina mal. En primer lugar, vamos a saber si tu ex, José de Scorpio, José de Scorpio, está tirando maicitos a la prima de Rucorellana, ¿sí o no? Ay, corazón, por Dios. Sí, está tirando maicitos. En cuestión de respuesta es un sí. Voy a continuar. Voy a apuntar lo que es a Marta. A ver. Marta. Dice. Richard, quiero saber los sentimientos actuales de Pisces. Ay, por Dios. Sentimientos actuales. ¿Qué ha pasado, Marta? Por mí. Cariño, cuando uno pregunta eso, es porque ha pasado algo. ¿Qué ha pasado, corazón? ¿Qué ha pasado? No me asustes, ¿vale? A ver. Rosemí. Zayda, Zayda. La, 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 la. Luna llena es. Luna llena es lectura especial. Vale, ya está. ¿Qué habrá pasado? Bueno, ya me enteraré. Vamos a continuar con Ruc. Dice. Ellos van a lograr a estar juntos. Que Dios, Universo, me ayude. Dice. Pisces anda extraña conmigo. ¿Vale? Ruc Orellana pregunta. A pesar, a pesar que su hombre, José del signo Escorpio, está tirando maicitos a su prima, ¿ellos van a estar juntos? Cariño, a pesar de esto, vosotros van a tener algo, ¿vale? Porque sale lo que es la carta de la emperatriz. Un mensaje del oráculo. Ruc. Un mensaje del oráculo. Que Dios, Universo, me ayude. Que Dios, Universo, me ayude. Ruc. Un mensaje del oráculo. Ruc. Un mensaje del oráculo. Tengo otro paipel, cariño. Me están bombardeando. Listo. Un mensaje del oráculo para Ruc. El huérfano, cariño. ¿Sabes qué siento, mi querida Ruc? Siento que tú, siento que tu hombre, tu hombre corazón, no te da seguridad, ¿vale? Siento, siento que tú no te sientes segura con él, con él. No te sientes segura. Porque mira, cariño, estás recordando muchas situaciones del pasado. Y esto es malo, Ruc. Esto es malo. Vas a terminar o van a terminar por estropear lo que es la energía. Date un tiempo. Date un tiempo. Sigue tratando. Sigue viendo cómo termina esta situación, ¿vale? Porque te veo muy insegura. Y esto es malo, corazón. Sigue recordando algo del pasado, ¿ves? Mira cómo está este personaje que está mirando lo que es al suelo y está triste. Entonces, date un tiempo. Todavía no le deas el sí, cariño, ¿vale? Tiempo al tiempo. Bendiciones, corazón. Mi consentida. Siempre, siempre me sigue en mi canal. Silvia Fátima dice, Richard, ¿qué me vendrá en el futuro? ¿Me hicieron daño? Silvia Fátima del signo Tauro. Silvia Fátima del signo Tauro. ¿Lo han hecho daño? Silvia Fátima del signo Tauro. ¿Lo han hecho daño? ¿Sí o no? Respuesta rápida. La carta del estrella corazón. Ten cuidado. Hay personas que no te quieren, ¿vale? Ten cuidado. En cuestión de respuesta me dice que es un sí. ¿Por qué a veces tienes depresión? La carta del Papa, cariño, porque te sientes sola. Necesitas un hombre, cariño. Necesitas a tu pareja. O necesitas un amor. Compañía. ¿Qué me vendrá lo que es en el futuro? Futuro. Respuesta rápida, ¿vale? Futuro. Me dicen corazón. Todavía tienes que continuar con tus sueños, con tu progreso, con tu evolución. Luego, corazón, paso a paso, ¿vale? Noto, cariño, que vas a lograr tus metas, pero con mucho esfuerzo. Richard, yo solamente quiero saber si viene un hombre. No. Por el momento no viene un hombre, cariño. Vas a tener que continuar luchando por tu trabajo, por tu sueño, por tu esfuerzo. Bendiciones. Son respuestas rápidas, Silvia. Dice. Lili, ¿qué? El Virgo. El Virgo. Yo cáncer. Pregunta. ¿Qué siente por mí? Ay, por Dios. ¿Qué ha pasado, cariño? Te he llamado. Te he llamado, seguro. Vamos a ver. Continuamos. Zayda Ardom dice. Soy del signo Géminis. Lectura especial. Dice. Él es del signo Pisces. Él está de viaje. A su regreso me buscará y hablaremos de nuestra relación. Un mensaje del oráculo. Zayda Ardom del signo Géminis. Zayda Ardom del signo Géminis. Que Dios Universo me ayude. Un mensaje del oráculo solo para ti. Ay, por Dios. Salió volando. A ver. Vamos a ver qué nos dice. Dice. Corta madera, corazón. Solo como consejo. Ay, por Dios. Me salió comercial. No me di cuenta. ¿Por qué, señor? Vale. Mi querida, mi querida Zayda Ardom del signo Géminis. Solo como consejo me dice, tendrías que pasar página. Me dicen, ¿vale? Tendrías que buscar una nueva oportunidad. No sé qué problema tienes tú con este chico, pero me dan a entender que tú no eres feliz con esa persona. Porque me están diciendo, tendrías que pasar página. Corta madera, me dicen. Corta madera. Solo como consejo, ¿vale? Solo como consejo. Me dan a entender como que tú tienes un problema con este chico. Porque tu pregunta no es muy clara. Me dan a entender inclusive que a lo mejor de repente esta persona, cariño, tú le has dado muchas oportunidades. Muchas oportunidades, ¿vale? Entonces, cariño, yo creo que tendrías que ya no pensar en este hombre. Pero bueno, vamos a ver qué más me dicen. Dice, Zayda del signo Géminis y Pisces, en su viaje de regreso lo buscará. Zayda del signo Géminis, Pisces lo buscará en su viaje de regreso. Vamos a ver. Salió el cuiso invertido. Sí, te va a buscar. Te va a buscar, cariño, pero veo que ese encuentro no es bueno para ti en un futuro, ¿vale? Te va a buscar, dice. Cariño, me dice que ese encuentro no es bueno para tu futuro. O a lo mejor de repente vas a tener un problema porque tiene que viajar otra vez. Es esto, ¿vale? Porque tenemos la carta del diablo y la carta del carro. Puede ser que el problema entre vosotros dos es la distancia. Todavía no acabo. Déjame apuntar. A ver. Respuesta rápida. Lili, otra pregunta. Yo cáncer, ¿qué me espera en el amor? Tema, amor. Es una respuesta rápida, ¿vale? Y tengo algún tipo de brujería. Tengo daño. Es una respuesta rápida. Por más que me hace muchas preguntas, cariño, por 50 céntimos. Es una respuesta rápida. No puedo responderte todo. Tiene que ser lectura especial, ¿vale? Si no, todo el mundo me va a dar 50 céntimos. No. Solamente te he tomado lo que dos preguntas. Porque ella quiere que lo haga una lectura general. Ella quiere que lo haga una lectura general. Alondra. Respuesta rápida. Dice. Te amo. Eres el mejor. Gracias, cariño. Quisiera saber si Jesús Barrientos. Jesús Barriento. Es mi alma. Es mi alma gemela. ¿Tenemos algo que realizar en esta vida juntos? ¿Hay algo que vivir? ¿Qué vivir? Dice. Él es Virgo. Yo Tauro. Muy bien. Ya está. Las respuestas rápidas son de color verde, cariño. Luego no me digan, Richard, te he dado un euro y me tienes que dar la vida. No. No funciona así, ¿vale? Yo soy muy sincero para que no existan malos entendidos. Vamos a ver. Continúo. Dice. Vamos a ver. Uy, tengo otra donación. Déjenme apuntar. Creo que en algún momento voy a decir alto donaciones porque me estoy desbordando. Arlene, lectura media especial. Hola, corazón. ¿Qué siente Géminis por mí? Dice. ¿Qué siente Géminis por mí? Yo también Géminis. Yo también Géminis. Sé que me están bombardeando de Paypal, pero todavía no llega su turno, ¿vale? Estoy viendo los mensajes aquí. Todavía no llega su turno. Es por turno, ¿vale, chicos? Es por turno. Es por turno. Así que paciencia. Vamos a continuar. Zayda Ardon dice. Dice. Vamos a ver. Vale. Por el momento, corazón, me dicen que esta persona te va a buscar. Pero veo que posiblemente el desplazamiento o la distancia es algo negativo entre vosotros dos. El mensaje del oráculo me dice. Tendrías que pasar de esta persona, pero al final la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver. ¿Vosotros dos van a hablar de su relación? Zayda Ardon del signo Géminis y Pisces. ¿Vosotros dos van a hablar de su relación? Vosotros dos van a hablar de su relación, Géminis y Pisces. Vamos a ver. Esta persona no quiere hablar de la relación. Posiblemente puede ser que tú lo toques el tema, pero esta persona no quiere hablar. Si esta persona habla contigo, corazón, es porque se va a sentir obligado. Obligado, obligado, porque tenemos la carta de colgado, la carta de los enamorados, la carta del loco, la carta de la luna, la carta del ermitaño. Entonces, cariño, ¿sabes qué siento? Que a lo mejor de repente es como los marineros, cariño. Richard, ¿cómo así como los marineros? ¿Me va a traer lo que es un atún muy grande? ¿Me va a traer lo que yo que sé? ¿Un pescado enorme? No, corazón. Los marineros, tú sabes que todos los marineros tienen un amor en cada puerto. ¿Vale? Este chico todavía no se siente posiblemente seguro para tener lo que es una relación estable. Por eso que desde un momento me dicen, tendrías que cortar con esta relación. Siento corazón que se lo come todo. ¿Vale? Bendiciones, cariño. Vamos a continuar. Apunto. Buenas tardes, Richard. Bendiciones. Soy Sagitario. Dice, por favor, deseo saber cómo me voy a ir en la búsqueda de trabajo. Muy bien. Tema trabajo. Trabajo. ¿Cómo mira? ¿Cómo mira? Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Dice, Antonieta, yo Géminis, Peter de Géminis, me dijo que quiere algo serio y como... Ay, por Dios, por eso que tienes dudas. Richard, ¿para qué me voy a complicar la vida con el alemán, Richard? Si aquí hay carne nacional y encima me ofrece casa. Ay, por Dios. A veces sois muy frías, sinceramente. A veces sois muy frías y perversas. Vamos a ver. Géminis, dice. Y Peter de Géminis. Bueno, cariño, hay que apostar por nuestra felicidad, ¿no? Dice, me dijo, me dijo que quiere, que quiere relación seria. Que te firme un contrato, cariño. Primero, comprar casa. Comprar casa. Dice, fue por saber si soy interesada. Él es de plata. ¿Qué sintió por mí? Él piensa que soy interesada. Interesada. Vamos a ver. Él es de plata. Él es de plata. Muy bien, corazón. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió por mí? Muy bien, cariño. Te recomiendo que lo digas. No, no quiero. No me interesa. Y verás que te vas a desear más. Pero, Antonieta, decídete muy bien lo que tú quieres en la vida, Antonieta. Decídete muy bien, cariño. O quieres al alemán. O quieres al alemán. O quieres al americano, cariño. Es esto. Acá hay un choque de cultura. Hay un choque de cultura. Mientras que el otro te va a decir, yo qué sé. ¿Cómo se dice? Es que yo estoy melcando. Porque Gutenack es buenas noches, ¿no? Entonces, y Gugnay es buenas noches. Pues ya está. Mientras que el alemán te va a decir Gutenack, te va a decir buenas noches. El inglés te va a decir Gutenack. Es que me confundo tantos idiomas. Cariño, decídete. Decídete ya, ¿vale? No puedes estar jugando siempre con los hombres. Decídete. Ay, por Dios. Corazón. Uno te va a decir Gutenack y el otro te va a decir Gugnay. Gugnay, cariño. Busca mejor a alguien de Cataluña para que te diga Bonaní. Bonaní. Búscate a alguien de Barcelona, cariño. Te va a decir Bonaní. Bonaní. Vale. Cari. Te va a decir Cari. Bonaní. Corazón. De verdad. Ella es internacional. Me encanta porque ella es internacional. A ver, Alejandro Torres. Vamos a ver. Gutenack. Gutenack. Ay, por Dios. Bueno. Los alemanes son muy trabajadores, ¿vale? Las cosas como son. A ver. Dice, cántanos. Cariño, no tengo tiempo ni para respirar. Tengo mucho mensaje. Dice, ya me voy, cariño. Bendiciones, corazón. No puedo cantar ahora. No puedo. Tengo muchas donaciones, cariño. Gracias. Tú eres magia, tarot. Bendiciones, guapa. Producto de exportación. Gutecna. Bonaní. Bonaní. Cariño, muy bien. A ver. Alejandro Torres dice. Richard, saludos. Quiero saber por qué siempre sueño con mi ex. Soy de Géminis, ella Tauro. Que Dios Universo me ayude. Alejandro Torres, Alejandro Torres, Alejandro Torres. Alejandro Torres pregunta. ¿Por qué siempre sueño con mi ex? Ella es del signo Tauro y él es Géminis. Alejandro Torres del signo Géminis, ¿por qué siempre sueña con su ex de Tauro? Cariño, porque todavía tiene sentimientos por ti. Porque me sale la carta de la emperatriz, corazón. Y el otro punto también. Recuerda que la carta de la emperatriz también es una carta de creatividad. Es una carta también quizás de repente de deseo. Puede ser que tú lo has visto pasar por ahí y pues se te ha quedado también lo que es en la mente de una forma inconsciente. Es porque todavía hay deseo y hay atracción entre vosotros dos. Bendiciones, cariño, por eso lo sueñas, por eso lo sueñas, ¿vale? Todavía hay deseos. Silvia Fátima Rueda dice. Richard, ¿qué le depara en el amor a mi amiga Yamilé Romero del signo de Capricornio? Yamilé Romero de Capricornio. Yamila, perdón. Yamila Romero del signo de Capricornio. Yamila Romero del signo de Capricornio. ¿Qué le depara en el destino en el amor? Respuesta rápida. Yamila Romero de Capricornio. ¿Qué le depara lo que es en el amor? La carta del ermitaño, cariño. Lo veo que está muy estancada, ¿vale? Tiene que empezar a buscar nuevas oportunidades. Siento que a lo mejor de repente todavía está pensando lo que es en su ex. Entonces, tiene que buscar nuevas oportunidades, cariño. Está muy estancada, muy estancada, corazón. Vamos a ver. La carta del Papa, cariño, me dice. Posiblemente hay personas que también quieren estar con tu amiga, pero sin embargo, siento que tu amiga está muy estancada. Tiene que darse lo que es una oportunidad. La carta de la sacerdotisa, ¿le falta todavía madurez o tiene que buscar lo que es algo serio? Entonces, cariño, que deje de estar pensando en sapos y cucarachas. Bendiciones, corazón. Cariño, no puedo cantar ahora, corazón. Tengo muchas consultas, cariño. Tú eres Magia Tarot. Besitos, corazón. Soy Samantha, tu consultante. Sí, creo que te hice alguna consulta alguna vez. Creo que sí. Es que llega tantas consultas, corazón, que me olvido, Samantha. Bendiciones, Samantha, cariño. Bendiciones. Pero llega tantas consultas. Ahora mismo tengo muchas consultas. No puedo cantar, Samantha, por el momento, ¿vale? Pero te quiero. Te quiero, corazón. Dice, yo te perdono, Richard. Dice, yo te perdono. Gracias, corazón, por perdonarme. Gracias. A ver. Muy bien. Hoy veo que YouTube ya no me guarda las preguntas, sinceramente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? A ver. Vamos a ver. Dice, Antonieta M. Amor, ¿qué me viene? Futuro y finanzas. Un mensaje del oráculo. Vamos a ver. ¿Ves? YouTube ya no me guarda ya. Va borrando, va borrando. Menos mal que lo he apuntado. Antonieta del signo Géminis. Un mensaje del oráculo. Antonieta del signo Géminis. Un mensaje del oráculo. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Antonieta del signo Géminis. Un mensaje del oráculo. Futuro en el amor y finanzas. Dice, no es para ti, corazón, Antonieta. Cariño, mi querida Antonieta. Yo siento que ese amor, que en estos momentos estás ilusionada, porque te ha dicho que te va a dar casa, cariño, me dice, no es para ti. No es para ti, corazón. Ese hombre no es para ti. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. ¿Sabes qué siento, cariño? Que este americano, corazón, te está probando, Antonieta. Te está probando. Si a lo mejor de repente, yo que sé, corazón, tú eres interesada. Si a lo mejor de repente, yo que sé, te va lo que es el dinero. Eres como Rubí, cariño, ¿vale? Eres como Rubí. Me dicen, no es para ti. No es para ti, corazón. Voy a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver. Rubí la descarada, corazón. Dice, en el amor, Géminis, que Dios y Universo me ayude. Antonieta del signo Géminis, no mi vida, no soy así. Yo lo sé, corazón, pero este chico piensa esto, cariño. Yo sé que tú no eres interesada, pero este chico piensa esto, ¿vale? Vamos a ver. Antonieta del signo Géminis pregunta. Antonieta del signo Géminis pregunta. Futuro en el amor. Estas dos cartas. La carta de colgado, la carta del carro. Ten cuidado con las decisiones que vas a tomar o ten cuidado de repente con ese avance, porque tenemos la carta de colgado y la carta del carro. Ten mucho cuidado, me están diciendo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, la carta también de la templanza, corazón. La carta de la templanza me está diciendo, cariño, tienes que poner lo que es en orden tus ideas, ¿vale? Tienes que buscar lo que es un equilibrio, lo que es en tu vida. La carta del mago, solo de esta manera, cariño, vas a encontrar lo que es claridad. Y mira, me sale la carta del mago al costado de Leo también. Me sale al costado de Leo. Porque la carta del mago nos están diciendo, corazón, de que si tú tomas tus decisiones de una manera correcta, si tú pones lo que es un equilibrio de una manera correcta, nos dicen, cariño, que va a haber claridad lo que es en tu vida. Vamos a continuar. ¿Qué más me dice? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Antonieta del signo Géminis en el amor. Antonieta del signo Géminis en el amor. Antonieta del signo Géminis en el amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Antonieta del signo Géminis en el amor. Vamos a ver, corazón. Uy, por Dios, veo un compromiso por aquí. La carta del mago, la carta de los enamorados, La carta de la luna, la carta de la muerte y la carta del papa. Muy bien, corazón. En estos momentos, mi querida Antonieta, corazón, tiene lo que es la carta de la luna. Siento, Antonieta, que tienes muchas inseguridades, ¿vale? María Bencomo, voy a apuntar. A ver, Richard, te voy a complacer. ¿Qué piensa el cucaracho de cáncer? A ver, ¿qué piensa? Dice, ¿qué piensa el cucaracho? El cucaracho de cáncer. Vamos a ver, de Carlos cáncer. Yo cáncer. Dice, de nosotros. De nosotros. Estamos separados, dice. ¿Qué piensa el cucaracho de cáncer? Yo cáncer de nosotros. Estamos separados. Ahí está la energía que viste. Vamos a ver. Estamos separados. Estamos separados. Ahí está la energía que viste. Vale, salió, si no me equivoco, en tu lectura que todavía recordabas a una persona, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, luego lo pregunto, ¿vale, cariño? Continúo con Antonieta. Continúo con Antonieta. Vamos a ver. Vale. Antonieta. Corazón, me dicen, tiene lo que es la carta del mago y la carta de los enamorados, que me están diciendo, tendrías que apostar por el pasado. Cuando me dice lo que es el pasado, nos están hablando por Leo, entonces. Me dice, tendrías que apostar por el pasado. La carta de la luna, pero sin embargo, actualmente estás muy confundida. Actualmente, cariño, nos están diciendo que tienes problemas, tienes líos, etcétera, etcétera. La carta de la muerte y la carta del papa, cariño, yo veo en un futuro, ya sea de repente con Leo, ya sea de repente con Géminis, pero tú, cariño, o con cualquier otro signo, siento que tu corazón vas a tener lo que es una relación formal. Entonces, mi querida Antonieta del signo Géminis, tú no te vas a quedar sola. No, tú vas a tener lo que es una relación como Dios manda, pero actualmente, actualmente en estos días, no sabes ni lo que quieres, ¿vale? No sabes ni lo que quieres, cariño. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver. Finanzas. Sí, sí conozco. Sí conozco a Trepanier. Sí conozco, cariño. Sí conozco a Trepanier, corazón. Es mi moderadora, ¿vale? Sí conozco. Sí conozco a Trepanier. Sí conozco, cariño, ¿vale? Muy bien. Dice, Antonieta, Antonieta pregunta, Antonieta pregunta, Finanzas. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Antonieta pregunta, Géminis, Finanzas. La carta del Papa, cariño, lo que tú tengas en mente de proyecto, me están diciendo que te va a traer lo que es dinero. Porque la carta del Papa nos dice en corazón, toma tus propias decisiones. Tienes que también tener lo que es seguridad. Tú podrías ser tu propia jefa, porque tenemos la carta del Papa. Entonces, cariño, yo siento que tú tendrías que ser tu propia jefa. Entonces, empieza a pensar qué proyecto quieres hacer. Empieza a cuadrar todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, la carta de la estrella, la carta de la luna, la carta del loco y la carta de la sacerotisa. Pero siento que a lo mejor me dice Richard, tengo un proyecto en mente, tengo lo que es algo en mente, pero en estos momentos posiblemente tienes con las energías un poco de bajón. Estás un poco confundida, cariño. Yo te recomiendo, mi querida Antonieta del signo Géminis, corazón. Te recomiendo que te tomes un día al menos para poner en orden lo que tú quieres en tu vida. Trata de desconectar. Trata de olvidarte por un instante de Géminis, de Leo o de tus problemas. Y trata de entrar en lo que es en contacto con la naturaleza. Porque, cariño, esto puede afectar inclusive lo que es tu economía y tus proyectos. ¿Vale? Bendiciones, corazón. Ya está. Vamos a continuar. A ver, Ruk Orellana. Yo no me guardo las preguntas. Vale. Ruk Orellana dice, Leo, Cris de Libra, ¿se entera que volví con el ex? ¿Le afectará? Vamos a ver. ¿Le afectará de nuestra situación? Vamos a ver. Me guarda los sentimientos. A ver. Ruk Orellana pregunta, Leo, Cris de Libra, ¿se enterará que volví con el ex? Vamos a ver. Ruk Orellana pregunta si Cris de Libra, Cris de Libra, ¿se va a enterar que volvió con su ex? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Cris, Cris del signo Libra, ¿se va a enterar que volvió con su ex? La carta del colgado, cariño, me dice que lo sospecha, pero no lo tiene claro. ¿Vale? Lo sospecha, pero no lo tiene claro. No, no lo tiene claro. Vamos a ver. ¿Y si se enterara? ¿Le va a afectar? En cuestión de respuesta me dice que sí le va a afectar. Inclusive va a querer hablar contigo cuando se entere. Por el momento lo sospecha, pero no lo tiene claro. ¿Vale? No lo tiene claro. Cuando se entere, sí. Va a querer hablar contigo. Va a querer hablar contigo. ¿Vale? Vamos a ver. Espero que sea para bueno. No te veo como una reconciliación con él. No. Simplemente que va a querer hablar contigo. Richard, ¿será que a lo mejor de repente se arrepiente y me dice para tener lo que es una relación otra vez? No. No. Solamente va a querer hablar contigo. ¿Vale? Porque ya te veo ya ilusionada. A ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Todavía no llega tu turno, Marta. He tenido muchas donaciones. Y gracias por su apoyo. La carta de los enamorados, cariño. Me dicen, la comunicación es muy importante. También me están diciendo, corazón, apuesta por el amor o apuesta por ti. ¿Vale? Pero la comunicación es muy importante, cariño. Muy bien. Vamos a ver. Betty Bar. Betty Bar pregunta, ¿cómo mirá en este nuevo año Géminis? El oráculo. Betty Bar del signo Géminis. Y ahora sigue lo que es el Paypal. Betty Bar del signo Géminis. Betty Bar del signo Géminis pregunta. Betty Bar del signo Géminis pregunta. ¿Cómo mirá en este nuevo año? Betty Bar del signo Géminis pregunta. ¿Cómo mirá en este nuevo año? Dice, bendecido, corazón, bendecido. Va a ver como una transformación para ti. Una metamorfosis, cariño. Siento que inclusive vas a empezar a descubrir tus nuevos dones, cariño. Algo que a lo mejor de repente siempre lo tenías, pero tenías miedo a demostrar estos dones. Hay una transformación, cariño, porque esta carta es preciosa. A ver, ¿qué más me dice? Por ahí, cariño. Si te vuelves millonaria, ya conoces mi Paypal, cariño. Unos 100 euros me vendría bien. Vamos a ver. Porque siento que algo bueno te viene. Vamos a ver. Betty Bar del signo Géminis. Betty Bar del signo Géminis. Betty Bar del signo Géminis. Vamos a ver. Dice, la carta del ermitaño, corazón. Es muy importante salir de tu rutina. Es muy importante, como dicen esa frase, y justo hoy día mi madre me lo recordó. El que no arriesga, no gana. Entonces, cariño, también tienes que empezar a hacer cosas nuevas. La carta también del colgado. Deja de estar preocupándote por situaciones innecesarias y empieza a apostar, cariño, por tu cambio. Y cierras con la carta del carro. Inclusive, corazón, puede ser que vas a hacer algún tipo de viaje o tienes planeado de repente hacer lo que es un viaje. Bendiciones, cariño. Muy bien. Paypal. No he tomado agua desde que he empezado. Una hora. Vamos a ver. Listo. A ver. Paypal. Vamos a ver. Ay, por Dios, qué nervios que me da porque me han llegado como 20 mensajes. A ver, vamos a ver. Paypal. El primer Paypal. Vamos a ver. ¿Quién es el primer Paypal? Es por orden, ¿vale, chicos? No es que yo tenga preferencias. Es por orden, ¿vale? Lo digo para que no existan malos entendidos. Cristina Flores. Cristina Flores. Rosa Cha. Kiara Castillo. Ay, por Dios, cariño. Todo el mundo me ha bombardeado. Primero es Rosa Cha. Rosa Cha. Luego es, tengo aquí, Kiara Castillo. Lo estoy numerando, ¿vale? Y el otro Paypal es Cristina Flores. Perdón. Primero es, no, primero era Cristina Flores. Lo siento. Cristina Flores. Primera es Cristina Flores. Luego es Rosa Cha. Es por orden, ¿vale? Solamente estoy enumerando. Rosa Cha. Y tercero es Kiara Castillo. Kiara Castillo. Muy bien. Voy a empezar con Cristina Flores. Cristina Flores dice, cariño, ¿y tu niñato? Si no me equivoco, creo que eras tú, ¿no? A ver. Dice, ¿qué me viene en el amor? Concéntrate. A ver, Virgo. ¿Qué me viene en el amor? Ay, por Dios, mi niñata. Ella se siente niñata. Le van los colágenos. Vamos a ver. A ver. Cristina Flores pregunta, ¿qué me viene en lo que es en el amor? Concéntrate, me dice. A ver, corazón. Vamos a ver. Un mensaje del oráculo primero, ¿vale? Cristina del signo Virgo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Cristina del signo Virgo. A ver. Hernán, todavía no te toca, Hernán. Es por turnos. Hay muchas preguntas antes de ti. Todavía no te toca, ¿vale? Porque me dice, Richa, qué pena no me has leído. Todavía no te toca. Es por orden. Es por orden, Hernán. Vamos a continuar. Cristina. Cristina del signo Virgo. Cristina del signo Virgo. Cristina del signo Virgo. El paipel ha estado antes. Yo voy por orden. Cristina del signo Virgo. ¿Qué le viene en lo que es en el amor? Cristina del signo Virgo. Vamos a ver. Dice, la cara amable de la vida, corazón. Entonces, cariño, me están diciendo que te viene un nuevo amor. Y a lo mejor de repente, corazón, como a ti te encantan los colágenos, con la experiencia que tienes ya, porque mira esta carta, cariño. Hay un regalo. Hay un pacto. Hay algo. Hay algo, mi querida Cristina, que tú vas a disfrutar, cariño. Vas a disfrutar, ¿vale? Porque me dice, la cara amable de la vida, corazón, ¿vale? La cara amable de la vida. Vamos a continuar. Dice, sí, sí, mal no recuerdo. Te dio dos respuestas porque donaste en dólares y no me equivoco. Ay, no sé de quién están hablando. No sé. Continúo. Yo voy por orden, ¿vale, chicos? Yo voy por orden. Todavía no lo toca su turno. Vamos a ver. Me sigo concentrando. Si no, Cristina se va a resentir. Cristina del signo Virgo. Cristina del signo Virgo. El oráculo ya ha dicho que le viene lo que es el amor. Cristina del signo Virgo. Pero vamos a ver qué me dice en el tarón. Cristina del signo Virgo. Cristina del signo Virgo. Que le viene lo que es el amor. Dice, la carta del carro. La carta del loco. La carta de la justicia. La carta de la rueda. Y la carta de la torre. Cariño, a ti te siguen los jóvenes. Ya me di cuenta ya. O te gustan los jóvenes. Vamos a ver. Dice. Trepanier. Dice. Tengo un juicio legal. Juicio legal. Pronto saldré de esto. Muy bien. Ya sé su signo. Listo. Ya está. Continúo con Cristina. Mi querida Cristina. Cariño, fíjate muy bien en las cartas. Me dicen. Se acerca una nueva relación. Sale lo que es la carta del loco. Inclusive, mi querida Cristina, puede ser que venga también alguien del pasado, cariño. O simplemente, corazón, no sé por qué tengo la intuición que el próximo amor que te viene, Cristina, puede ser de repente lo que es en un viaje. O a lo mejor de repente la persona que va a llegar lo que es a tu vida es una persona que tiene que hacer un viaje. Entonces, entonces, cariño, presiento que te van a dar la visa. Te van a dar la visa. Vamos a continuar. Una carta guía, una carta consejo. ¿Por qué te digo corazón? Porque mira, la carta del carro, la carta del loco. Me están hablando de desplazamiento. Tenemos lo que es la carta también de la justicia. Vas a tener que tomar una decisión o hacer un cambio. La carta de la rueda y la carta de la torre. Me dicen que posiblemente también, mi querida Cristina, puede ser que inclusive te mudes de casa. O esta persona que viene a tu vida, posiblemente va a tener que hacer un cambio radical en su vida. Entonces, cariño, te viene alguien de afuera. Te viene alguien de afuera. ¿Vale? Vamos a ver. Tú, 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 tú. No entiendo. Ay, no me confundan porque lo voy a poner velas negras. Ah, luego te respondo, Angélica. Luego, no te preocupes. ¿Vale? Tendrías que haber aprovechado tu momento, corazón. Entonces, vamos a ver. Continúo con Cristina. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, porque me he enviado casi 10 dólares, cariño. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. No necesito visa, dice. Ese es mi ex. Cariño, me encanta. Me dicen, cariño, sale lo que es la carta del diablo. Me están diciendo que tienes que tener mucho cuidado porque posiblemente también lo que te va a estar llegando corazón en el transcurso de tu vida son personas muy pasionales. ¿Vale? Porque tenemos lo que es la carta del diablo. Siento, Cristina, como que como que te vas a estar rodeando o vas a tener de repente muchas aventuras. ¿Vale, cariño? Pues como no necesitas la visa, pues entonces a la otra persona tendrás que darle la visa. ¿Vale, cariño? No es amor al chancho, es amor al chicharrón. Bendiciones, Cristina. Cariño, yo me he dado cuenta que a ti te siguen muy jovencitos. O vienen o tú lo buscas, Cristina, aquí entre nos. Dime la verdad, Cristina. Dime la verdad. Angélica Casillas dice. Dime la verdad, Cristina. Lo voy a apuntar aquí. Angélica Casillas. Mi querida Cristina, ¿tú lo buscas o ellos te buscan? A ver, corazón, aquí estamos entre hermanos, entre hermanas. Dímelo, corazón, dímelo. Porque te salen muchos jovencitos, cariño. Muchos jovencitos, de verdad. Tú eres, yo qué sé. No sé si vosotros han visto una película. Qué rico, qué rico. Había una película de los años 80 que hay una nave, una nave que pasa cerca por la tierra. Y eran unos vampiros, eran unos vampiros. No me acuerdo el nombre, ¿vale? Y entonces estos vampiros seducían lo que es al ser humano y eran como nosotros, ¿vale? Y cada vez que le daban lo que es un beso, lo absorbían toda su energía. Lo dejaban hecho una momia. Lo dejaban hecho una momia, dice mamacita. Lo dejaban hecho una momia, corazón. Así eres tú. Lo absorbes toda la energía. Lo absorbes toda la energía, cariño. Lo vas a dejar hecho una momia. Ay, por Dios, Cristina. Bendiciones. Dice, estoy mamacita. ¿Cómo tiene que ser, cariño? La actitud. ¿Cómo tiene que ser? Ella es como una vampira energética. Ella es como una vampira energética. Puro colágeno. Sí, sí. Ella es una vampira energética. Es esto. Dice. Yo quedé sola con mis hijos en USA y mi ex se fue del país. Yo con Géminis. Es un juego con Leo. Es amor. Él piensa casarse y ahora tengo contacto directo con su hija. Mis hijos, ¿cómo se llevarán con Leo? Me da temor ese cambio. Ese riesgo. Vale. Te lo voy a apuntar, cariño. Corazón. A veces en la vida hay que arriesgarse, cariño. Vamos a ver. Géminis. Quedé sola. Quedé sola con mis hijos. Pasa mucho con los Géminis. Dice, en USA. Mi ex, dice. Mi ex se fue del país. Se fue del país. Muy bien. Dice. Yo Géminis. Dice. Yo con Géminis. Yo con Géminis. Es un juego. Es un game. Dice. Con Leo. Con Leo. Es amor. Dice. Él piensa casarse. Él piensa casarse. Y ahora tengo contacto directo con su hija. Y ahora tengo contacto directo con su hija. Cariño, si no quisiera algo serio, no tuvieras contacto con su hija directo. Mayormente los alemanes, cariño, no. ¿Cómo te puedo decir? Si los alemanes se abren a ti y tienes contacto con la familia, no creo que sea un juego. ¿Vale? En esa parte son muy rectos, muy cabeza cuadradas. No digo todos, pero la mayoría. Vamos a ver. ¿Cómo se dice? Mis hijos, mis hijos, ¿cómo se llevarán con Leo? Me da temor el cambio. Me da miedo el cambio. Miedo el cambio. Muy bien. Vale, corazón. Vamos a ver que no hice las cartas. Continúo, ¿vale? Uy, tengo una donación aquí. Delis. Delis Ullone. Luis Charbello. Quiero saber si mi pareja, dice. Mi pareja se fue de casa. Lo siento. Lo siento mucho, corazón. ¿Me pidió tiempo? ¿Regresará? Ay, por Dios. Me pidió tiempo. Ay, sinceramente, sinceramente. Estas cosas me ponen de los nervios. Soy capricornio, dice. Y el Virgo. ¿Para qué te ha pedido tiempo, corazón? ¿Para qué te ha pedido tiempo? ¿Qué pasa? Que tú lo aburres. Tú lo aburres, cariño. ¿Para qué un hombre te pide tiempo? Es que de verdad, chicas. No entienden, sinceramente. ¿Para qué te ha pedido tiempo? ¿Sabes por qué te ha pedido tiempo, cariño? Porque seguro que está con alguien. Seguro que está con alguien. Y pues necesita tiempo para probar, para disfrutar lo que llamamos aquí en Europa, carta blanca. ¿Vale? Carta blanca. Él quiere carta blanca. Necesita desestresarse, cariño. Es que de verdad, de verdad. A mí viene una persona y me dice, necesito tiempo. Le digo, vale, tómate el tiempo que tú quieras, pero ya no vuelva. Ya no vuelva. Cariño, no, corazón. Ese hombre te ha pedido tiempo porque está haciendo lo que quiere en su vida. Es que de verdad, sinceramente. Pero bueno. El amor es así, corazón. Ciego y sordo y mudo. Ciego y sordo y mudo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? El amor nos vuelve así. El amor nos vuelve así. Trepanier dice. Vamos a ver. Trepanier dice. Besotes. Tú eres magia, tarot, cariño. Besote. Es que en estos momentos no puedo estar atento a los mensajes, solo a las donaciones, porque tengo muchas, muchas, muchas donaciones. Entonces, tengo que atender a las personas que están pagando su dinerito, corazón. ¿Vale? Entonces, compréndame. Compréndame. A ver. Trepanier pregunta. ¿Cómo mirar si pongo un negocio online? Dice. Consejo de mis guías. A ver. Un mensaje del oráculo. Trepanier. ¿Quién es Trepanier, corazón? No la conozco. No la conozco. Trepanier. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Dice. Me porté mal con él y le dije cosas feas. ¿Por qué te portaste mal con él? Esa es la pregunta del millón. Porque la relación es de dos. No solamente de uno. Si tú has dicho algo a esta persona, posiblemente es porque te ha provocado. Si tú me dices, Richard, no. Tengo mis prontos y entonces empiezo a insultar a cualquiera. Entonces te diría, cariño, tienes que ir a una especialista porque estás loca. Porque estás loca. Pero si tú me dices, Richard, no. ¿Me provocó? Será por algo, ¿no? Será por algo. Cariño, nadie es más irreverente que yo, cariño. Nadie es más malicioso que yo. Nadie, corazón. Si tú le has dicho cosas feas, es porque ha habido un problema, cariño. O acaso yo que sé, cariño. Te da el punto. Te da el punto de gritar. No. Algún problema debe haber, debe haber, debe haber tenido. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Trepanier. Dice. Me irá. ¿Cómo me irá si pongo lo que es un negocio online? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Yo no nací para amar, dice Angélica. A ver. Trepanier. Trepanier del signo Tauro pregunta. Si pone lo que es un negocio online, ¿cómo le irá? Trepanier del signo Tauro. Si pone lo que es un negocio online, ¿cómo le irá? Vamos a ver, cariño. Ay, por Dios. Cariño. Mira lo que te sale. Te iría de maravillas. Te iría de maravillas. Porque te sale lo que es el jam. Me están diciendo adelante. Adelante. Porque Dios y el universo te va a apoyar. Adelante, corazón. Adelante. Qué bonita carta. Déjame apuntar algo. Déjame apuntar. Bueno. Muy bien. Lo que voy a decir ahora, porque si no, no voy a salir. Viridiana González. Viridiana González, nieto, dice. Richard. Yo, Lisset. De Pisces. Pregunta. ¿Me mudaré pronto? ¿Me mudaré pronto? Pregunta. Con Fernando. Con Fernando. Galeana. Galea. Galeana. De Sagitario. Sagitario. Muy bien. Ya está. Alto donaciones, ¿vale, chicos? Alto donaciones. Alto donaciones, porque si no, me desbordo. Alto donaciones. Gracias por su apoyo. Bendiciones. A ver. Vale. Fijar mensaje. Muy bien. ¿Qué me ha salido aquí? Pero, ah, he fijado otro mensaje. Ay, por Dios. Se ha fijado otro. Déjeme sacarlo. ¿Cómo lo saco ahora? Quitar. A ver, ahora sí. Reemplazar mensaje fijado. Ahora sí. Dice, qué raro. Había fijado el mensaje de Marta. Alto donaciones, chicos. Tengo muchas respuestas que responder. Alto donaciones, ¿vale? Tengo, mira, cuántas hojas aquí. Voy a continuar. Mi querida Trepanier. Me está diciendo que te iría de maravilla. Los ángeles están pidiendo, corazón, que apuestes por ese trabajo. Por ese trabajo online. Apuesta por ese trabajo online. Los ángeles. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Trepanier del signo Tauro. Trepanier del signo Tauro. ¿Qué más nos quieren decir el tarot? Trepanier del signo Tauro. Trepanier del signo Tauro. ¿Qué más me quiere decir el tarot? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. La carta de la torre. La carta del mundo. Hace ese cambio, cariño. Hace ese cambio. Porque la carta del mundo me dice. El cambio que tú hagas va a ser exitoso. La carta de la emperatriz. Vas a brillar. Vas a estar más contenta. Vas a estar creativa. La carta del sol, cariño. Vas a superar obstáculos. Y la carta del mago. La carta del mago, cariño. Hazlo. Hazlo. Todas las cartas, incluido el oráculo, es perfecto. Hazlo, corazón, ¿vale? Bendiciones, cariño. Hazlo. Candy dice, Jorge de Scorpio pronto encontrará algún lugar, dice, para vivir. Lo vi desesperado, dice. Tiene problemas con su pareja. Candy pregunta por Jorge de Scorpio. Candy pregunta por Jorge de Scorpio. Jorge de Scorpio pronto encontrará algún lugar para vivir. Jorge de Scorpio pronto encontrará algún lugar para vivir. Va a tardar, pero va a encontrar, ¿vale? Va a tardar un poquito, pero va a encontrar. Va a encontrar, pero va a tardar un poquito, cariño. Bendiciones. Alto donaciones, por favor. Alto donaciones. Alto donaciones, por favor, porque tengo muchas preguntas. Rosemary dice. Richard, por favor, léeme. Pero no me... Ay, por Dios. 22-7. Eres cáncer. Cáncer. Me tienen que poner signo. No me pongan números porque me enriedan, cariño. Me enriedan. Volveré, volverá conmigo, dice. Volverá conmigo. Rosa. Entonces. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tauro, si no me equivoco, ¿no? Rosa de Tauro. Dejará. A Yarasek. Todo me ha puesto número. Todo me ha puesto número. 26 de septiembre. Si no me equivoco, es... Escorpio, ¿no? No. Sería entonces... Libra. A ver. Ay, por Dios. Todo me ha puesto número la niña. Todo para complicármelo. Todo me lo ha puesto número. De verdad. Sinceramente. Ella era mi amiga. Ella era mi amiga. Todo me lo ha puesto número. Todo, todo. Sinceramente. Vamos a ver. Aries, ¿no? Dice. A ver, busquen, cariño. Del 12-4. ¿Qué signo es? Todo me lo ha puesto en números. Richard, trabaja más. Trabaja más. Te voy a hacer la vida imposible. Todo me ha puesto un número. De verdad. Sinceramente. ¿Qué cuesta poner cáncer? Aries. Yo qué sé, cariño. A ver. Fe. Signo. 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 12. De abril. Aries. ¿Ves? ¿Ves cómo me lío? Todo me lo ha puesto en números. Todo me lo ha puesto en números. De verdad. Sinceramente. Yo tengo que estar haciendo la transformación. Cariño. El tiempo es oro. El tiempo es oro en internet. El tiempo es oro, corazón. Tienes que poner signos. No me pongas números. No me pongan números. El tiempo es oro. De verdad. Me he hecho trabajar la niña. A ver. Vamos a continuar. ¿Vale? Vamos a ver. Me quedé con. Luna llena dice. Rosemí de acuario. Tema amor. ¿Llegará alguien nuevo? Consejo de mis guías. Vamos a ver, corazón. Consejo de sus guías. Luna llena. Rosemí del signo acuario. Dice, perdón. Sí, luego lo pondré signo. Gracias, cariño. Gracias por entenderme. Rosmari. Gracias, corazón, por entenderme. Yo lo investigué. Ya dice. Ya lo investigué, Richa. Dice. A ver. Vamos a ver. Luna llena dice. Rosemí del signo acuario. Un mensaje del oráculo. Rosemí del signo acuario. Rosemí del signo acuario. Rosemí del signo acuario. Ay, por Dios, cariño. Hay mucha presión. Mira. Siento que estás llevando una carga emocional contigo. Rosemí del signo acuario. Siento que a lo mejor de repente tú quieres avanzar, pero hay un recuerdo que todavía llevas contigo. Mi querida luna llena. Es una lectura especial. ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí, luna llena, para poder interactuar tú y yo? Luna llena. ¿Estás por aquí? Vamos a ver. Luna llena. ¿Estás por aquí, mi querida luna llena? Gracias, Mónica. Luna llena. ¿Estás por aquí? No está luna llena. Richa, no te voy a esperar. Tengo que irme. Vamos a continuar. Vale. Me dice en corazón, ¿tienes que empezar a avanzar? Tienes, aquí está, vale. Luna llena. Me sale una carga emocional aquí. Estás cargando una carga emocional innecesaria. ¿Por qué, cariño? ¿Cuándo has visto tú una cebra que está llevando lo que es como una casa encima? La cebra tiene que estar libre. Tiene que estar libre, corazón. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de la sabana. Para que también esté protegida. La cebra tiene que estar libre. Pero, sin embargo, siempre llevas algo contigo aquí. Puede ser un recuerdo. Puede ser un sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, suelta esa carga innecesaria. ¿Para qué quiere una cebra una casa, cariño? Si es un animal salvaje como yo. Cuando tú sueltes esto, tenlo por seguro que te va a llegar lo que es una oportunidad. Pero también el oráculo dice, luna llena. En vez de estar preocupándote tanto si llegará tu maromo, si llegará tu hombre o lo que te guste, corazón, ¿por qué no vives un poco más? Me dicen. ¿Por qué no disfrutas un poco más? ¿Por qué esta carta dice la cara amable de la vida? Con esto no te digo, luna llena, que te lo comas todo. Pero yo qué sé, cariño. Ponte en contacto con los amigos. Sal un poco más. Arréglate un poco. Disfruta, cariño. Disfruta. No sé cuántos años tienes tú. Pero bueno, cariño. El amor cuando tiene que llegar, llega. Lo importante es que tú también vivas un poco. Esto me hace recordar, ¿sabes qué? Mi querida luna llena, cuando son lecturas especiales, me gusta interactuar, ¿vale? Esto me hace recordar, luna llena, cuando hay muchos jovencitos que cumplen de repente lo que es 18 años y ya creen que se lo saben todo. Y a los 18 años dicen, bueno, mamá, papá, ya soy mayor de edad, me voy a casar con la Lupe, ¿vale? O me voy a casar con Pepe a los 18 años. ¿Por qué? Porque están ilusionados. Porque a lo mejor de repente, yo qué sé, cariño, están con toda la energía. Pero luego, corazón, eso es un error. ¿Por qué es un error, cariño? Porque este chico o esta chica que se compromete tan joven no ha vivido. No ha vivido. Y como no ha vivido, a lo mejor de repente, yo qué sé, se le pasa lo que es el endulzamiento, el encantamiento, cariño. Y luego quiere quedar con los amigos, luego quiere salir de fiesta, luego quiere hacer cosas que es propio de su edad. Es propio de su edad. Pero entonces, cariño, ¿por qué te has comprometido a tan temprana edad? ¿Por qué, cariño? Porque a lo mejor de repente no ha habido una persona que le diga, guapo, guapa, aterriza. Es un error lo que tú estás haciendo. Es un error. Vive un poco más. Disfruta un poco más. Luego, pues simplemente te comprometes y asientas la cabeza. Entonces, cariño, a mí me dice, corazón, que tienes que vivir más. Me están diciendo, ¿vale? Con esto no te digo, cariño, que si a lo mejor de repente llega lo que es una oportunidad de una persona que vale la pena, pues perfecto. Perfecto. Pero tienes que vivir, corazón, ¿vale? Tienes que vivir. ¿Cómo te puedo decir? Hay muchas peces en el río, corazón. Hombres hay por montón. Y mujeres también. Bien, y cuando es verano, más, más. Vente a Europa, cariño. En invierno, todo el mundo está encerrado en casa. Todo el mundo. Cuando empieza la primavera, el verano, corazón, se levanta la veda. Empieza la cacería. Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Vamos a continuar. A ver qué más me dicen. Es así, cariño. Mi querida luna llena. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. ¿Es la verdad o no? Cuando es invierno, todo el mundo, todo el mundo quiere estar en pareja en invierno. Todo el mundo, yo qué sé, corazón, quiere estar con el perrito. Con el perrito. Lo saca a pasear y todo ahí. Cuando llega verano, inclusive, hay gente tan mala que abandona a sus perritos. ¿Por qué? Porque quiere irse de vacaciones, de fiestas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es la verdad, cariño. Ese tipo de persona no tiene corazón. No tiene corazón. Entonces, cariño, disfruta. Disfruta, corazón. No me olvido del paypal, cariño. Todavía no te toca, Rosa. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Luna llena. Son 20 dólares, cariño. Por eso que le doy mucha información. Interactúo con ella. No le voy a decir una respuesta tan rápida como si fuera de 5 dólares. Me da 20 dólares, cariño. Tengo que interactuar. Tengo que preguntar. De verdad, cuánta ansiedad. A ver, vamos a ver. Luna llena del signo acuario. ¿Qué más me quieren decir? La carta del mago, cariño. El amor llegará. El amor llegará, cariño. Pero recuerda lo que te ha dicho el oráculo. Tienes que vivir. Tienes que vivir. El amor llegará. No te me vas a quedar solterona, cariño. No. No te me vas a quedar solterona. Porque tiene la carta del mago. El amor llegará a tiempo divino. Vamos a ver. La carta de la muerte, la carta de la sacerdotisa, la carta de la justicia, la carta de la templanza, cariño. Pero por el momento, corazón, tienes que seguir teniendo experiencias. Evoluciona, crece, cariño. Entonces, corazón, yo te recomiendo que empieces a trabajar en tu evolución. Empieza a trabajar en tu autoestima. Cuando te has dado cuenta, vosotros se han dado cuenta que cuando tú dices, Richard, me cansé, me cansé de estar besando sapos. Ya no quiero saber del amor, Richard. Ya no, no. Ahora simplemente me voy a volver fría y frío como el viento, peligroso como el mar. Entonces, cariño, todo el mundo quiere ser tu pareja. Todo el mundo quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque tienes seguridad. Ya no estás con ansiedad. Ya no estás buscando hombre ya. Ya no estás buscando mujer. Estás tranquilo. Estás sereno, serena. Y luego, luego sucede la magia. Todo el mundo quiere estar contigo. Cuando tú dices, Richard, ay, por Dios, antes yo estaba detrás de Pepe Lucho, detrás de la Lupe. Ahora que ya no quiero nada, todo el mundo se me acerca. Hasta el Kevin, Richard, el hombre más irresistible. Hasta el Kevin se acerca a mí. ¿Por qué, cariño? Porque tienes seguridad. Entonces, mi querida luna llena, cariño, todo va a llegar a tiempo divino. No, empieza a disfrutar más de la vida, ¿vale? Bendiciones, corazón. Ahora sí, Rosachá. Cuánta ansiedad, cariño. A ver, ¿dónde está tu pregunta, cariño? ¿O me lo has enviado por el WhatsApp? Rosachá, a ver, corazón. Estaba desesperada. Rosachá, ¿me lo has enviado por WhatsApp? Rosachá, ¿me lo has enviado por WhatsApp o tu pregunta? Ahora es Noelia, ahora es Noelia. Porque ella se cambia de nombre, cariño, de verdad. Sinceramente, la niña, en cada país se llama diferente. A ver, Noelia. A ver. A ver, Rosachá. Ay, por Dios, que me habrá. ¿Me ha enviado dos? ¿Me has hecho dos donaciones? No, esta es de la vez pasada, entonces. A ver. ¿26 de mayo? Ah, sí. Ajá. Sí, cariño. 26. Hoy me envió 20 dólares. Yo no me he enterado. Yo no me he enterado. Dice. Mi Richard. Ay, por Dios, por Dios. Dios. Ay, por Dios, corazón. Rosachá, cariño. Tú sabes, tú sabes que prefiero hablar las cosas como son. ¿Vale, Rosachá? No te enojes conmigo porque necesito tus 20 dólares todavía. No te enojes conmigo. Doelia. Antes, antes de tomar lo que es una decisión, tienen que ser conscientes que el karma también existe. ¿Vale? Por lo que tú me estás contando aquí, tienen que ser conscientes. El karma nos llega a todos, mi querida Rosachá. A todos, cariño. A mí, a ti, a cualquiera. A todos nos llega lo que es el karma. Porque tu pregunta me dices si sus sentimientos son verdad, pero me dices que esta persona, pues, tiene lo que es un compromiso y quiere dejar. Entonces, tú tienes que hacer un balance. Que a lo mejor de repente sus sentimientos sí son buenos, ¿sí? Son buenos, pero muchas veces, mi querida Rosachá, las lágrimas de otra persona no es en vano, no es en vano. Te lo digo con todo el cariño del mundo, con todo el cariño del mundo. Te lo digo para que luego en un futuro, vamos a preguntar si sus sentimientos son buenos, para que en un futuro luego de repente nos diga, Richard, ¿qué estoy pagando, Richard? ¿Por qué las cosas me van mal? Cariño, pues, las lágrimas de un ser humano o de cualquier ser vivo no es en vano, no es en vano, ¿vale? Yo le digo, ¿por qué, cariño? Porque la tierra es el infierno y es el cielo. Aquí lo hacemos y aquí lo pagamos. Dice, pues, yo lo conocí hace 10 años. Ya, cariño, pues, si tú lo has conocido hace 10 años, ¿por qué no apostó por ti primero? ¿Qué pasó, cariño? Quería seguir comiendo. Entonces, hay cositas que uno tiene que entender. Así le dije, que haga las cosas bien. Ahí estás bien. Ahí estás bien, cariño. Ahí sí te apoyo. Ahí sí te apoyo. Mi querida Noelia, que haga las cosas bien. Que hable con la persona, que le diga, mira, lamentablemente se acabó el amor. Esto ya no funciona. Nos estamos haciendo daño y separarse. Una vez que se han separado, cariño, pues, entonces empiezan su historia. Empiezan su historia. Pero si la otra persona, posiblemente, yo que sé, cariño, lo está pasando mal, está sufriendo y no sabe por qué, porque a lo mejor de repente el sapo este no quiere decir lo que está pasando. Pues, entonces, cariño, el karma siempre llega a tu vida, ¿vale? Por eso, corazón, siempre hay que hacer las cosas pensando. Aquí es el cielo y aquí es el infierno. No, Richard, según las escrituras, y se respeta las escrituras, cuando me muera voy a pagar todo. No, 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 cariño, no. Vas a pagar aquí, ¿vale? Vas a pagar aquí. Pero bueno, se respeta las escrituras. Yo soy la primera persona que creo en Dios, ¿vale? Les guste o no, porque ya he visto los comentarios ya. Ay, cuando empiezan con el tarot creyendo en Dios, ya me da mala espina. Yo creo en Dios. Mi canal es así, cariño. Vosotros pueden creer lo que quieran. Todo es libre albedrío, pero yo creo en Dios. Vamos a ver. A ver, voy a responder, cariño. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Primero un mensaje del oráculo. Rosa Cha. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Cariño, ¿cuál era tu signo, Noelia? Ya que estás aquí. Es que no me acuerdo. Noelia, corazón, ¿cuál era tu signo? A ver. Noelia, ¿cuál era tu signo, cariño? Ay, Noelia se fue. Noelia se fue. Richard, ¿para qué me das ese sermón? Me voy. Me voy. Me voy a otro canal. Noelia, ¿cuál es tu signo, cariño? Leo. Ay, vamos a ver. Pasional. Ella es pasional. Ella es intensa y orgullosa. Vamos a ver. Rosa Cha del signo Leo. Un mensaje del oráculo para Rosa Cha del signo Leo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Una mano amiga. Este mensaje me dicen, cariño, las personas que están fuera de tu historia van a ver mejor la historia, ¿vale? Entonces, sería muy importante, cariño, que este tipo de problema que tú tienes, si tienes a una persona de confianza, buscar algún tipo de consejo, cariño, ¿vale? Porque me dicen, es muy importante también un consejo, es muy importante hablar con una persona que te entienda para que posiblemente también te dé a lo que es la claridad que tú estás buscando, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a continuar, Noelia. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Noelia. A ver. Corazón, no te enojes. Cariño. Noelia, que Dios Universo me ayude. Sus sentimientos son reales de Andreu del signo Aries. Sus sentimientos son reales de Andreu del signo Aries. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Sus sentimientos son reales de Andreu del signo Aries. Vamos a ver, cariño. Recuerda, mi querida Noelia, que aquí nadie te juzga, ¿vale, cariño? Porque aquí todos somos pecadores. Y al que diga que no, lo bloqueo. Y al que diga que no, lo bloqueo, ¿vale? Es esto, ya está. Simplemente, cariño, siempre es bueno primero dar los pros y los contras, ¿vale? Siempre es bueno, corazón. Vamos a ver. Ay, Richa, yo soy una santa. Por ahí va a salir alguno o alguna. Yo soy una santa. A mí no me digas que soy pecador o pecadora. Yo soy un ángel. Angélico, cariño, por Dios. ¿Quieres que vea tu vida en el tarot? ¿Quieres que vea tu vida en el tarot? ¿Quieres que vea tu vida en el tarot, corazón? Vamos a continuar, dice. A ver. Mi querida Noelia me dice, en cuestión de respuesta, esta persona está siendo sincero contigo. En cuestión de respuesta. Porque tenemos la carta de la estrella y la carta de la sacerdotisa, ¿vale? Lo bloqueamos, dice. Está siendo sincero. La carta del mundo quiere estar contigo. Necesita estar contigo. Pero mira, tenemos lo que es la carta de la templanza y la carta del ermitaño. Que solucione bien su problema, porque si no, corazón, el pasado va a estar fastidiando la historia entre vosotros dos. Cuando te digo lo que es el pasado, mi querida Noelia, nos están diciendo, pues, la pareja que tiene, ¿vale? La pareja que tiene. Entonces, cariño, lo que te está diciendo actualmente tu hombre del signo Aries es cierto, ¿vale? Está siendo sincero. Pero es muy importante solucionar ese problema que tiene. Está siendo sincero. Las cosas como son. Yo te soy sincero. Si a mí me salen las cartas que no, también te lo digo que no, cariño. Porque ya me han dicho, ya, siempre estás destruyendo a mi ex. No te metas con mi ex, me lo han dicho alguna vez. En los comentarios me han dicho, no te metas con mi hombre, no te metas con mi ex. ¿Qué tienes con él? ¿Por qué lo tratas así? Es una lectura general. ¿Por qué se ponen así? Es una lectura general. Please, please. Pero me dice, no te metas con mi ex. Uy, por Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Y mi ex esposo que lo voté por mujerío. ¿Cómo tiene que ser, Noelia? Tienes que estar empoderada. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del sol, cariño. Siento que esta persona está siendo claro. Esta persona está siendo sincero. Siento que con esta persona vas a encontrar lo que es tu claridad. Tu claridad. Entonces, Noelia, sí, este chico está siendo sincero, ¿vale? Este chico está siendo sincero. Este chico, sus sentimientos son reales. Entonces, ahora solamente falta que arregle su situación. Una vez que arregla su situación, porque la carta del sol también nos dicen, las cosas tienen que estar claras y tiene que superar ese obstáculo, ese bloqueo. Entonces, cariño, una vez que solucione su situación, vosotros, pues, la relación sería muy buena, ¿vale? Es esto. Bendiciones. Sí, ya no más. Por eso que... Sí, me dice que sí, cariño. Pero que haga las cosas bien, Noelia. Para que no te llegue la maldición, Noelia. Para que no te llegue la maldición. Porque eso llega, corazón. Eso llega. Que haga las cosas bien. Así tú te lavas las manos como Poncio Pilato. Ya está. Muy bien. Continuamos, corazón. Noelia. Está siendo sincero, ¿vale? Vamos a ver. Marta. Ay, por Dios. Mi querida Marta. Luego sigue Kiara, ¿vale? Primero es Marta. Marta, ¿estás por aquí, cariño? Perdón que he tenido muchas donaciones. Mi querida Marta, ¿estás por aquí? Cariño, pero si hace poco te has casado. ¿Por qué tienes esas dudas, Marta? Mi querida Marta, ¿estás por aquí, Marta? Richard me he ido a dormir. ¿Tú crees que te voy a esperar tanto tiempo, Richard? De verdad. A ver, Marta, por Dios, ¿dónde estás? Tienen que tener paciencia porque me llegó mucha información y lecturas fuertes. Lecturas fuertes, como de Rosa Chal, Luna Llena. También lecturas fuertes como Betty Bar. No, Betty Bar no. Zaidardo. Antonieta. Muy bien. No está Marta. Marta no está. Ella se llamaba Marta, dice. Ella se llamaba Marta. ¿Qué dices? Marta no está. Vale, voy a responder a Marta, ¿vale? Aquí estoy. Vale, muy bien, corazón. Mi querida Marta, ¿qué ha pasado, corazón? No serán tus ideas. No serán tus ideas, pero bueno, vamos a ver, ¿vale? Un mensaje del oráculo para mi querida Marta. Al final, todas, todas y todos vuelven de la tierra en que salieron. Todos vuelven a mi canal al final. Vamos a ver. Marta, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Marta del signo Libra. Marta del signo Libra. Marta pregunta, ¿qué está pasando? Marta pregunta, ¿cuáles son los sentimientos de Pisces? A ver qué me dice el oráculo, ¿vale? El oráculo es de una forma general. Luego voy a preguntar lo que es el tarot. La cara amable de la vida, corazón, me está diciendo que no te compliques tanto la vida y disfruta de ese momento, disfruta de ese momento, ¿vale? Me dice, no te compliques, no te compliques. Me está diciendo, ¿por qué no vives ese regalo? ¿Por qué no lo pasas bien? ¿Por qué te complicas tanto? Vive, me dicen. Un momento, me estoy desabrochando lo que es la zapatía porque me está apretando. Richard, ¿retienes líquidos? Sí, puede ser que retenga líquido. Es la edad, cariño. Es la edad, ¿vale? En la edad ya nos pasa de todo. Ay, por Dios, me liberé. Está vieja ya, mire, está rota. Está rota, cariño. Ya está rota ya. Muy bien. Ay, por Dios, me apretaba, corazón. Me apretaba. Ya está. Desabrocha la dice, desabrocha. Me apretaba, sinceramente. Se me está hinchando las piernas. Muy bien. Entonces, mi querida Marta, me dicen, cariño, no te compliques la vida. No saques conclusiones antes de tiempo. Me dicen, ¿por qué mejor no disfrutas, Marta? Tienes que disfrutar, ¿vale? Porque me dicen, la cara amable de la vida, corazón. La cara amable de la vida. Yo soy muy natural. Les soy sincero, ¿vale? Eso sí. No voy a ser un stripper. No, porque me bloquean el canal, cariño. Pero si me tengo que sacar la zapatía, me saco la zapatía. Me está apretando. O es que vosotros nunca se sacan la zapatía. Vamos a ver. A ver, mi querida Marta, corazón. Quiero que estés contenta, cariño. Debes estar feliz porque son fechas muy importantes. A ver. Que Dios Universo me ayude. Que Renata dice, me encanta tu energía. Gracias, Renata. Que Dios Universo me ayude. Entonces, Marta, Marta del signo Libra pregunta, ¿cuáles son las energías de su Piscis? Marta del signo Libra pregunta, esta carta. La carta del mundo, cariño, son buenas. Porque la carta del mundo es una carta buena. Todo lo que tú has empezado termina bien, nos dicen. Termina bien. Entonces, cariño, creo que tú te lo estás imaginando. O puede ser que a lo mejor, yo que sé, cariño, el carácter de Piscis es diferente. La distancia, muchas cosas pueden influir, ¿vale? Piensa, mi querida Marta. Piensa, por lo poco que sé de tu historia, tú tampoco lo conocías hace mucho tiempo, cariño. Una cosa es el enamoramiento. Todo es bonito. Vas agarradito de la mano. Todo es perfecto, cariño. Yo que sé, inclusive, hace un trick. También te parece perfecto, cariño. Sale por ahí, yo que sé, cariño, un pequeño trick. Y dices, ay, qué bonito. No, huele bien. Huele bien. Cariño, todo lo ves perfecto. Pero cuando empieza lo que es la convivencia, la convivencia, cariño, es otra cosa. Es otra cosa, ¿vale? Cuando uno está enamorado o enamorada, todo es perfecto, cariño. Te gusta hasta su aliento te gusta. Pero luego con la convivencia te das cuenta. Empieza a salir muchas cosas que esta persona posiblemente por falta de confianza, cariño, pues no lo hacía. Entonces, disfruta, Marta, ¿vale? Disfruta, cariño. No llames a la mala vibra. No llames a la mala vibra. Al contrario, yo que sé, cariño, sale a disfrutar por ahí. Cariño, vamos a pasear. Vamos al cine, a cualquier sitio. Entonces, cariño, lo que tú has empezado lo vas a terminar bien. Muy bien. Así es. Claro, cariño, ¿es qué es esto? A ver, ahora sí, Kiara. ¿Estás por aquí, Kiara? Vamos a ver si Kiara me ha puesto su pregunta, ¿vale? A ver, te felicito, qué bien actúas. En tu papel continúa. A ver, Kiara, vamos a ver. A ver, Kiara. A ver, Kiara. Ay, por Dios, la niña, sinceramente, no pudo más. No pudo más la niña. Dice, Richard, hoy me lancé y le mandé lo que es una imagen. Ay, por Dios. Cariño, cariño, ¿por qué hacen eso? Espero que no salga tu cabeza, cariño, ¿vale? Espero que no salga tu cabeza. Tenga mucho cuidado con las fotos o con las imágenes que envían a su hombre, cariño. Tenga mucho cuidado. Si van a enviar algo, envíenlo sin cabeza, como si fuera yo que sea el jinete sin cabeza. Como el jinete sin cabeza. Porque luego, corazón, puede ser que a lo mejor lo utilicen lo que es en su contra. Envíenlo sin cabeza, ¿vale? Sin cabeza. Degollado ahí, degollado. Ay, por Dios. Corazón. Pero bueno, ya está hecho. Tampoco te compliquen la vida ya. Ya está hecho, ¿vale? Es que es eso. Es eso, cariño. Lo pueden utilizar lo que es en su contra. Cuando van a hacer algo, porque uno es ser humano. Uno es ser humano y puede, de vez en cuando quiere jugar. Pero envíenlo sin cabeza, cariño. Sin cabeza. Por Dios. No se expongan eso mismo. No se expongan. Pero bueno, lo hecho está hecho. Ay, pero ya estoy como un poco confundido. No sé, no sé qué lo ha enviado, porque me dice, Richard, hoy me lancé y le mandé una imagen a mi Géminis. ¿Ya? Una imagen, yo creo que es una foto, ¿no? Dice, Luis, que tenía desde hace mucho, donde le decía, el único que lo hace la tira a mi corazón. Ay, por Dios. Ya está. Ya está. Vamos a ver. De vez en cuando me contestó que le encantaba mucho y si es verdad que le dije que sí. ¿Qué pasará o pensará después de esto que le dije? Ya que sabes que es una tortuga. Muy bien. A ver. Vamos a ver, corazón. Bueno, el amor es así, ¿vale? El amor es así. A ver, corazón. Géminis, dice. Y Luis, ¿no? Richard, lo mandé una imagen a mi Géminis. Ah, no. Le envidió una imagen a Richard. Hoy me lancé y le mandé una imagen a mi Géminis. Vale. Géminis es Luis. Muy bien. Y ella es, si no me equivoco, ella es cáncer, creo. Si no me equivoco. Así somos los cáncer. Impulsivos. Así somos los cáncer, ¿vale? Impulsivos. Yo soy cáncer también. Yo soy cáncer. Así somos los cáncer, cariño. Lo damos todo. Lo damos todo. Sí, bebé, cáncer. Dice, bebé, ¿qué fue? Eh, pues que muy tragadito. ¿Qué haces buscándome a mí? Si sabes que yo errores no repito. Verte con la otra me dolió. No me acuerdo más. Muy bien. A ver, mi querida Kiara, corazón. Vamos a ver. Se ve que Kiara se lanzó, ¿vale? Kiara dijo, voy a apostar a por todas. A por todas. Ella sacó todo el arsenal. Todo el arsenal lo sacó. Es así, cariño. En la guerra y el amor, todo se vale. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Dice, es una imagen. Ah, vale. Perfecto, cariño. Yo estaba pensando otra cosa. Yo estaba pensando otra cosa. Vale. Una imagen de su trabajo. Como dijiste, mi Richa, el que no arriesga no gana. Y no me quedaré con la duda. ¿Cómo tiene que ser, cariño? ¿Cómo tiene que ser? Si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña, guapa. Una foto de su trabajo, cariño. Que eres un espía. Eres un espía. A ver, vamos a ver. Mi querida Kiara. Dice, somos mal pensados. Ya, cariño. Yo también le he pensado. Yo también le he pensado, cariño, ¿vale? Soy honesto. Yo también le he pensado, Kiara, que has hecho una locura. Yo qué sé. Has hecho una locura. A ver. Vamos a ver. Kiara Martínez, se ve que le ha enviado una foto de su trabajo. Vamos a ver. Él es Géminis y ella cáncer. Vamos a ver. ¿Va a cambiar en algo esta imagen que lo ha enviado a su hombre del signo Géminis? O las cosas van a continuar lentas. Espero que no te salga el ermitaño, sinceramente, porque lo pongo vela negra a ese hombre. Que Dios del universo me ayude, Kiara, Kiara del signo Cáncer y Géminis. Kiara del signo Cáncer y Géminis. Vamos a ver. ¿Va a cambiar en algo las energías con ese detallazo que le ha hecho Kiara? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Uy, quiere tomar una decisión, cariño. Quiere tomar una decisión. Sale la carta de cáncer aquí. Tú. La carta de la rueda. Por Dios, cariño. Va a haber avance. Va a haber avance, cariño. Va a haber avance. ¿Por qué? Me dice. Actualmente quiere tomar lo que es una decisión. Está pensando en ti. La carta de la luna es cáncer. Quiere tomar una decisión. Está haciendo un balance. Va a haber avance, me dice. Porque tenemos lo que es la carta de la rueda. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz y la carta de los enamorados. Sales con Géminis, cariño. Sale Géminis y sale la carta de la emperatriz. Veo que esta persona, pero tienes que tener paciencia. Porque me sale lo que es Capricornio. Pero también puede ser antes. Va a haber avances. Este hombre, cariño, tenlo por seguro que se va a declarar o simplemente te va a decir. Mira, ya lo tengo claro. Quiero tener lo que es una relación formal contigo. Entonces, cariño, va a haber avances. Va a haber avances, cariño. Se acaban sus dudas. Se acaban sus inseguridades. Veo que esta persona, corazón, te busca o te va a dar esa respuesta o lo que tú estás buscando. ¿Vale? Vamos a continuar. A ver. Un mensaje del oráculo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Uy, se quedó paralizado. Ah, no. Un mensaje del oráculo. ¿Qué ha pasado? Ah, no. Sí se ve aquí. A ver. La garganta. La garganta. Como hablo como una cotorra. Mensaje del oráculo. Mensaje del oráculo. Kiara del signo cáncer. Kiara del signo cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice. La sinfonía inacabada. Pero como tenemos aquí lo que es el número 10. Nos están diciendo, cariño. Esa historia que parecía interminable, pues simplemente se va a dar. Porque esto es el huevo cósmico, cariño. Y tú estás sentada encima del huevo cósmico. Entonces, cariño, hasta las energías están a tu favor. Prepárate, cariño. Te recomiendo que vayas al SPAC. Ve al SPAC, cariño. ¿Vale? Bien depiladita y ya está. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Dice. Pero que te busque la amiga. Dice. Ay, por Dios. Salieron las consejeras. Salieron las consejeras. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Va a haber cambios. Va a haber cambios. Va a haber cambios. Va a haber cambios. Los bloqueos se vienen abajo, cariño. Bendiciones, corazón. A ver, Lili. A ver, Lili G. Por aquí está Lili G. Que quería lo que es una lectura general. Vamos a ver. Lili G. ¿Estás por aquí, Lili G? Que sufra un rato. Dice. Los hombres son masoquistas. Ay, por Dios, Angélica. Cuánta maldad, cariño. Vamos a ver. Lili G. ¿Está por aquí, Lili G? No lo tengo su pregunta, pero. Vamos a ver. Lili G. ¿Estás por aquí? Voy a tomar agüita. Ay, por Dios, tenía sed. No está Lili G, ¿no? Te buscan, dice. Te buscan. A ver, voy a responder a Lili G. Dice. Él es virgo, yo cáncer. ¿Qué siente por ella? Respuestas rápidas son como tres preguntas. Lili G pregunta. Él es virgo y ella es cáncer. Lili G. Él es virgo y ella es cáncer. ¿Qué siente por ella? ¿Qué siente por ella? Respuesta rápida. Siente pasión, siente amistad, siente deseo. ¿Vale? Siente pasión, siente amistad, siente deseo. Dice. Vamos a ver. Lili G. Tema amor. Que Dios y universo me ayude. Respuesta rápida. Lili G. Tema amor. La carta del sol, cariño. Me dicen. Tienes que buscar lo que es claridad. No sé por qué siento que con esta persona vosotros dos no son parejas. Me da a entender que a lo mejor de repente vosotros son amigos. ¿Vale? Me dice que te viene lo que es un nuevo amor o un nuevo comienzo. ¿Tiene daño? Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Vamos a ver. Voy a seguir barajeando. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Lili G. Del signo cáncer. Lili G. Del signo cáncer. ¿Tiene daño? Me dice. La consultante ya tiene la respuesta. Posiblemente de repente ya la respuesta te lo ha dado otro tarotista. O tú de repente pues te has ido a ver. Yo que sé. Alguna persona que conoce de esto. ¿Vale? La consultante ya tiene la respuesta. Si yo te doy una respuesta de mi parte. Yo te diría que sí. ¿Vale? Bendiciones. Ya está. Vamos a ver. Alondra Vázquez. Jesús Barriento es mi alma gemela. Hay algo que vivir. El Virgo. Yo Tauro. Vamos a ver. Alondra Vázquez del signo Tauro y Virgo. Alondra Vázquez del signo Tauro y Virgo. Virgo. ¿Es su alma gemela? Vamos a ver. Tauro pregunta si Virgo es su alma gemela. Alondra Vázquez. Alondra Vázquez pregunta del signo Tauro si Virgo es su alma gemela. Uy, por Dios. Vamos a ver. Alondra Vázquez pregunta del signo Tauro. Virgo. ¿Es su alma gemela? Sí, es tu alma gemela. Me sale la carta del sol y la carta de la torre. O vosotros posiblemente me dan a entender como algo en el pasado ustedes como que estuvieran resolviendo un problema, cariño. Como que a lo mejor de repente están pasando, vamos a suponer un divorcio, una separación, etcétera, etcétera. Porque tenemos la carta del sol y la carta de la torre. O puede ser él, o puede ser tú también. Me dicen que sí, es tu alma gemela, la carta de la estrella, la carta del mundo. Están destinados, me dicen. Porque la carta del mundo nos dicen es por destino, cariño. Entonces, me dan a entender, o vosotros están separados, también puede ser, porque tenemos lo que es la carta del sol y la carta de la torre, o vosotros de repente se están separando de su pareja. Pero sí, tienen algo que vivir. A ver, cariño, sácame de dudas. Alondra Vázquez. ¿Vosotros están separados? ¿O vosotros se están separando de su pareja? A ver, corazón. Quiero que me saque de duda, porque soy chismoso. Alondra se fue. Alondra se fue. Richard, no te voy a contar nada. Nada te voy a contar. Alondra. Alondra se fue. Voló. La Alondra voló. La Alondra voló, ¿vale? No está. Pues ya está, cariño. Sí, tienen algo que vivir y son almas gemelas. Ya está. Muy bien. Ya llegó. Dice, ya llegó. No lo veo. Dice, él vive en otra ciudad. Entonces, no están juntos, ¿no? No están juntos. Son parejas. A ver, lo voy a sacar por cucharita, por cucharita. Son parejas. O se están separando, a lo mejor. A ver. Ay, Alondra, de verdad, cariño. Cariño, teclea rápido. Alondra no está. Desapareció. Desapareció. Voló. Voló. Alondra voló. Bendiciones, cariño. Sí, son almas gemelas y tienen algo que vivir, cariño, ¿vale? Están destinados para estar juntos. No, no somos parejas. Hace años lo conozco. Pues ya está, cariño. Sí, tienen algo que vivir, ¿vale? Tienen algo que vivir. Tomamos caminos diferentes. Vale, sí. Vale, perfecto. Entonces, quiere decir que vosotros, como han tomado camino diferente, tienes tu propia vida y la otra persona tiene su propia vida. Así de fácil, cariño. Pues yo te he preguntado, ¿tienes pareja o no tienes pareja? ¿O tienen pareja vosotros? Tomamos rumbo diferente. Entonces, cada uno tiene su historia. Sí, son almas gemelas y tienen algo que vivir. Ya está. Tengo que sacarle por cucharita. No me lo quiere contar. No tengas vergüenza, cariño. Aquí todos tenemos nuestra historia. Ya pasó, apenas hace unos meses nos reencontramos. Ya está. Pues ya está. Entonces, tienen que hacer cambios. Bendiciones. Arlet dice, ¿Qué siente Géminis por mí? Yo también Géminis. A ver. Arlet del signo Géminis. Arlet del signo Géminis pregunta, ¿Qué siente Géminis por Arlet del signo Géminis? ¿Qué siente Géminis? ¿Qué siente Géminis por Arlet del signo Géminis? ¿Qué siente Géminis por Arlet del signo Géminis? ay cariño por dios que ha pasado entre vosotros lo noto que se pone muy nervioso muy nervioso o muy nerviosa no sé si es hombre o mujer pero se pone muy nervioso mucha discusión veo aquí veo mucha discusión si tú me dices richa siente amor por ti no sabe lo que quiere vale muy bien necesita cambios necesita cambios arle puede ser que a lo mejor tú me dices richard está en la distancia puede ser que tú me dices richard acabamos de acabamos de terminar también puede ser el caso porque tengo lo que es la carta de la torre pero para que la relación entre vosotros dos funciones tienen que ser cambios la palabra mi querida arle es cambios no hablamos vale ves ve lo que me dice terminamos es que de verdad por eso que me sale la carta y colgado cariño está muy nervioso con esta situación entonces cariño tampoco veo que es un final vale vosotros se van a reconciliar otra vez porque sale la carta del sol y la carta del papa la carta del sol la carta de papa entonces cariño tiempo al tiempo tienen que hacer cambios esta persona actualmente está muy nervioso bendiciones corazón pero no es el final ya verás que en un futuro vuelve si tú quieres maría ven como dice qué piensa el cucaracho carlos de cáncer yo de cáncer de nosotros estamos separados ahí está la energía que vistes vamos a ver cariño a ver maría ven como pregunta carlos del signo cáncer carlos del signo cáncer que siente por maría ven como del signo cáncer ellos están separados vale ahí está el bloqueo carlos del signo cáncer que siente por maría ven como del signo cáncer todavía tiene sentimientos por ti si todavía siente algo por ti cariño porque sale la carta de la emperatriz vamos a ver la carta de la fuerza te está pensando te llama con la energía te llama con la energía la carta del mundo le gustaría tener una oportunidad contigo ahí está el bloqueo cariño bendiciones vale ahora sí hernán de sagitario si no me equivoco estás por aquí hernán de sagitario tema trabajo como mira hernán de sagitario estás por aquí hernán de sagitario estás por aquí si no está yo sigo respondiendo vale porque no puedo esperar a lo mejor se ha ido hernán de sagitario estás por aquí vamos a ver a ver cariño por dios más que me he puesto mi camisita hawaiana ahora voy a hacer ejercicio todos los días me estoy en forma casi bueno tampoco tampoco me falta no está hernán voy a contestar su pregunta entonces vamos a ver vamos a ver que dios universo me ayude hernán de sagitario tema trabajo cómo le va a ir hernán de sagitario tema trabajo cómo le va a ir a youtube una pregunta Could it not guardar ninguna pregunta hernán de sagitario tema trabajo go hernán de sagitario tema trabajo cómo le va hernán de sagitario tema trabajo cómo le va a ir a dieta que dios universo me ayude que dios universo me ayude vamos a ver una carta del oráculo. Hernández Sagitario, tema trabajo, comunidad. Hernández Sagitario, tema trabajo, comunidad. Vamos a ver. Hernández Sagitario, tema trabajo, comunidad. Mucho me sale esta carta, cariño, pero mucho me sale la cara amable de la vida. Me dice, las buenas energías, tu buena energía, cariño, pues te va a traer lo que es, lo que es, lo que tú estás buscando en el trabajo, ¿vale? Me quedo sin voz. Lo que tú estás buscando, lo que es en el trabajo. Es muy importante, corazón, que no te preocupes mucho. Es muy importante que creas en el trabajo, en el proyecto o en tu cambio. Te va a llegar lo que es una sorpresa o posiblemente Dios te va a bendecir con un trabajo. Te va a bendecir. Un momento voy a desconectar lo que es la radio, porque ya se acabó mi tiempo. Gracias a todos aquellos que me están siguiendo lo que es en la radio, en radionuclear.exe, ¿vale? Nos estamos viendo lo que es en el Super Chat el día domingo a las 10 y 30 pm, horario de España. Continúo por YouTube. Bendiciones, chicos. Ya está. Desconectado. Vale. Entonces, la otra carta. Siento que en el trabajo te va a ir bien. Si tú de repente no tienes trabajo actualmente, vas a conseguir lo que es un trabajo. Porque la carta del sol nos hablan de una energía nueva. Si tú de repente en estos momentos en el trabajo me dices, Richard, tengo muchos obstáculos, tengo muchos bloqueos, nos están diciendo, corazón, que vas a superar todo esto. Vas a superar, ¿vale, Hernán? Entonces, la parte económica va a mejorar para ti. Vamos a continuar. Una carta más. La carta de la templanza. Todo se va a poner en orden lo que es en la parte económica, tu estabilidad económica también, porque cierras con la carta de la templanza. Entonces, tu economía mejora, superas obstáculos, puedes con todo. Bendiciones, cariño. Vamos a ver. Voy a barajear bien el oráculo. Listo. Voy a barajear bien el oráculo. Listo. Ahora, Antonieta. Antonieta dice, de Géminis. Vamos a ver. Peter de Géminis. Vale. Peter de Géminis me dijo que quiere una relación seria. Comprar lo que es una casa. Él piensa que yo soy interesada. Él es el plata. Dice, ¿qué sintió por mí? Vamos a ver. A ver, Peter, que Dios universo me ayude. Antonieta del signo Géminis. Antonieta del signo Géminis. Antonieta del signo Géminis pregunta. Peter de Géminis. Se ve que Peter del signo Géminis lo ha dicho que quiere lo que es una relación seria con Antonieta del signo Géminis. Inclusive, él ha ofrecido comprar lo que es una casa. Se ve que Peter del signo Géminis tiene pasta, tiene dinero. ¿Cuál es la energía o qué consejo da el oráculo en estos momentos para Antonieta del signo Géminis? Dice, el pensador. Veo corazón que Peter, pues sí siente algo por ti. Siente algo por ti. Está pensando, está reflexionando, te lleva siempre lo que es en su mente, etcétera, etcétera. Veo que esta persona, cariño, pues algo, algo ha visto de ti que lo gustas, que lo gusta, ¿vale? Actualmente te está pensando Peter, te está pensando. ¿Qué sintió con la respuesta que lo dejé, que le dije? Pues se ha quedado, se ha quedado a cuadros, cariño. Se ha quedado a cuadros. Está pensando, se siente como un poco derrotado. Mira, ves este ángel, se siente como derrotado, se siente como un poco confundido. Entonces, esta persona algo ha sentido por ti, ¿vale? Algo ha sentido por ti, cariño. Siento que está pensando, meditando, se siente derrotado, siente de repente por qué lo has respondido así, siente de repente por qué tú actúas así, etcétera, etcétera. Quiere una respuesta, quiere una respuesta, pero no encuentra como que no está conforme con lo que tú lo has dicho. No entiende, como que dice, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal para que Antonieta actúe así de esta manera? ¿Vale? Entonces, veo que lo ha impactado. La ha impactado, cariño, ¿vale? La ha impactado. ¿Qué lo has dicho, Antonieta? ¿Lo has dicho que tú no eres una interesada? Pues lo ha afectado, lo ha afectado, corazón. Lo ha afectado esto. Se ha quedado triste. Se ha quedado triste, cariño. Se ha quedado triste. A lo mejor de repente no se esperaba esto, cariño. A lo mejor de repente pensaba que se estaba topando con una más. Pero mira, cariño, al final, pues, se llevó lo que es una sorpresa. No se esperaba esa respuesta. No se esperaba, ¿vale? Voy a continuar. Antonieta del signo Géminis. Peter. Peter del signo Géminis. Antonieta del signo Géminis. Peter del signo Géminis. ¿Cuál es su energía? Con lo que lo ha dicho Antonieta, que no es una interesada. Vamos a ver. La carta de la justicia, cariño. Pues ahora yo que sé, cariño, pues simplemente quiere estar contigo con más ganas. Quiere estar contigo con más ganas. Quiere tomar una decisión ya. Quiere una cosa seria más. Sí, sí. Veo que esta persona, cariño, lo que tú lo has dicho, le ha impactado o le ha gustado. Un poquito masoquistas. Pues corazón, no se va a rendir. No se va a rendir. Uy, me estoy quedando sin batería. Un momento. Voy a poner la batería. Un momento, chicos. A ver. Te felicito que bien actúas. Un momento. Voy a poner la batería. Me he quedado en calcetines. Muy bien. A ver. Un momento. Ya está. Vale. ¿Sabes qué veo, mi querida Antonieta? Veo que este chico no se da por vencido. Te va a buscar. Te va a buscar porque sale la carta del colgado y la carta del mago. Mira. Y la carta del mago sale lo que es al costado de Géminis. Entonces te va a buscar. La carta del emperador no se va a rendir, cariño. No se va a rendir. La carta de la sacerdotisa, posiblemente yo que sé, corazón. Si esta vez te he ofrecido casa, pues la próxima vez te ofrecerá, yo que sé, un avión. Porque veo que esta persona, lo que tú lo has dicho, Antonieta, lo ha llegado a lo que es en el alma. Lo ha llegado en el alma. Vive en Alemania y dice que está pronto por regresar. Pues, corazón, pues esta persona te va a buscar. Te va a buscar, cariño. Veo, corazón, que te lo busca. Te llama Alemania. Te llama Alemania, cariño. Te llama Alemania, ya veo ya. Te llama Alemania, corazón. Danke schu. Danke schu. Muchas gracias. Te llama Alemania, corazón. Danke schu. Ay, por Dios. El niño, ¿para cuándo? Dice. Pues yo qué sé, cariño. Los alemanes tienen pasta. Los alemanes tienen... Ay, por Dios, me salió comercial. Los alemanes tienen pasta, cariño, ¿vale? Ellos tienen dinero. Te dará lo que es un diamante. Me preguntó, me pregunto que cuánto pagando la renta y todo. Me preguntó, me preguntó que cuánto, vale, cuánto pagas tú la renta y todo. Ay, por Dios, cariño. Esto parece como si fuera la historia de Pretty Woman. Es como Pretty Woman, cariño. Él es tu Richard. Él es tu Richard. Dice, soy descendencia de Alemania por parte de abuela materna. Ay, cariño, pues entonces hablas alemán. Hablas alemán, Patricia Oksadabarak. Ay, por Dios. No, no puedo pronunciarlo bien, cariño. Pues sí, por el apellido sí. Por el apellido parece, ¿no? Oksadabarak. Ay, que no puedo pronunciar. No he nacido para las lenguas. He nacido. Cariño, esto es como Pretty Woman. Esto es como Pretty Woman, mi querida Antonieta, cariño. Te quiere comprar, corazón. Ya te veo yendo a las tiendas de lujo. Ya te veo. Ay, corazón. Pues se ha quedado impactado. No pensaba esa respuesta de ti. No pensaba. Esta persona, cariño, te va a buscar, ¿vale? Entonces, tendrás que tomar lo que es una decisión guapa. Tendrás que tomar lo que es una decisión. Bendiciones, corazón. Jorgelina, ¿cómo estás, cariño? Jorgelina Tarot. Ay, por Dios, mi Pretty Woman, Antonieta. Pues ya no te diré Antonieta. Yo qué sé, cariño. Te diré Pretty Woman. ¿Cómo se llamaba la actriz? Ay, por Dios. Es que lo tengo aquí en la punta de mi lengua. En la punta de mi lengua lo tengo. ¿Cómo se llamaba la actriz de Pretty Woman, chicos? Julia Roberts. Claro, te llamaré Julia Roberts, cariño. Ahora te voy a llamar Julia Roberts. Ahora te llamaré. Cariño, pues a falta de pan te llegó lo que es una panadería. Vas a tener que tomar lo que es una decisión, ¿vale? Pero trata, hasta no tener las cosas más claras, hasta no tenerlo frente a frente, todavía no tomes una decisión. Tienes que tenerlo frente a frente, cariño. Cuando tú lo veas a esta persona con sus ojitos hechiceros, pues entonces, cariño, tomas lo que es una decisión, ¿vale? Todavía no tomes una decisión. Es esto. Mi Pretty Woman. Julia Roberts. Bendiciones, corazón. Vamos a ver. Hernán, ya te respondí. Tienes que rebobinar luego, ¿vale? La respuesta es que va a haber claridad lo que es en el trabajo. Todo te va a ir muy bien. Si no tienes trabajo, te llega lo que es un trabajo. Me dicen que va a haber estabilidad económica. Bendiciones. Ya está. Antonia Robert, dice. Antonia Robert. Muy bien. Dice, a ver, Trepanier. Tengo un juicio, dice. Llega pronto, saldrá de esto. Un juicio legal. Vamos a ver. A ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Vamos a ver. Tauro pregunta. Tiene un juicio, dice. Tiene un juicio legal. Pronto saldrá de esto. Vamos a ver. Trepanier del signo Tauro pregunta. Tiene lo que es un juicio legal. Pronto va a salir de esto. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Tauro pregunta. Tiene lo que es un juicio legal. Saldrá pronto de esto. Vamos a ver. Sí. Vas a salir pronto de esto, cariño. Vas a tener lo que es una conversación ya con una persona de un alto cargo. Con una persona de un alto cargo, ¿vale? Sí. Sale lo que es la carta del mago, la carta de la estrella, la carta de la templanza. La justicia va a estar a tu favor. Vas a tener una conversación o una entrevista con una persona de alto cargo. Me sale el emperador aquí. La carta del mago, la carta de la estrella, la carta de la templanza. Va a salir a tu favor. Sale a tu favor, cariño, ¿vale? Todas las cartas son buenas. Mira. Todas las cartas son buenas, ¿vale, cariño? Sale lo que es a tu favor. Vas a tener una entrevista o a lo mejor ya has tenido una entrevista y entonces han quedado contentos contigo, mi querida trepanier, cariño. ¿Por qué trepanier, cariño? ¿Por trepadora? No sé. A ver, ¿por qué trepanier, cariño? Trepanier. Nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado, corazón. ¿Por qué trepanier? Por trepadora, Richard. A ver, voy a continuar, ¿vale? Angélica Casillas, tu pregunta y tu signo, por favor. Angélica Casillas, tu pregunta y tu signo, por favor. Angélica Casillas, tu pregunta y tu signo. Tengo muchas preguntas todavía. Todo saldrá bien, dice. Tu pregunta y tu signo, Angélica Casillas, tu pregunta y tu signo. ¿Vale, cariño? Hoy voy a dormir tarde, ya lo veo ya. Y mañana tengo que hacer lectura bonus y hacer temprano lo que es el super chat. Angélica Casillas, tu pregunta y tu signo. Vamos a ver. Angélica, te espero, ¿vale? Hasta que escribas. Te espero. Hoy no he hecho TikTok. Hoy no he hecho TikTok porque me desbordé. Angélica Casillas, tu pregunta y tu signo, corazón. No está. Aquí está. Richard, soy Libra. ¿Cómo mira, no sé, en el amor, lo legal y economía? Ay, por Dios, la niña quiere una lectura general también. Ya pareces peruana, cariño. A ver, me dice. Y ella quiere una lectura general. Vamos a ver. Vera. Espero mi lectura. Vera. No tengo ninguna Vera por aquí. No tengo ninguna Vera. A ver, voy a apuntar. Uy, por Dios. Evelyn, cariño. Tengo que apuntar. A todas las naciones, chicos. Dice, soy Libra. Libra. Richard, dice, ¿cómo mira? No sé. Ay, cariño, si tú no lo sabes, peor seré yo. ¿Cómo mira? Dice. ¿Cómo mira en el amor? ¿Cómo mira en el amor? ¿Vale? Lo legal y economía. Ella parece peruana. Ella parece peruana. Quiere todo. Así son mis paisanas. A ver. Alto donaciones, chicos. Alto donaciones porque si no, no va a haber gratis. Patricia Oxadabaram. Oxadabaram. Dice, ¿qué me sale para el mes de junio? Junio. ¿Qué me sale? En el amor y trabajo. Respuesta rápida. Amor y trabajo. Dice. Mi trabajo. Signo solar Pisces y ascendente lunar Géminis. Pisces. Ya está. Y ascendente lunar Géminis. Ascendente Géminis. Muy bien. Vamos a ver. Y tengo lo que es un sticker. Listo. A ver. Angélica Casillas del signo Libra pregunta. Dice. ¿Cómo mirar lo que es en el amor? Respuesta rápida. Que Dios Universo me ayude. Angélica Casillas del signo Libra. Angélica Casillas del signo Libra. ¿Cómo mirar lo que es en el amor? ¿Le irá bien? ¿Le irá mal? Angélica Casillas del signo Libra. ¿Cómo mirar lo que es en el amor? Vamos a ver. Yo creo que tu problema legal está relacionado con el amor, ¿no? A ver, cariño, vamos a interactuar. A ver, cariño. Richard, era opcional de esas tres cosas. Vale, corazón. No te preocupes. Como buena peruana. Cariño. Tu problema relacionado con el amor. ¿Hay algo que tú tienes que resolver lo que es en el pasado? ¿Algo legal? Cuando yo te digo esto, me están dando a entender las cartas como que a lo mejor de repente puede ser que tú estás en un trámite de divorcio. O a lo mejor me dices, Richard, estoy arreglando lo que es unos documentos que está relacionado con la pareja o con el ex. Si está relacionado, vale. Perfecto. Porque tenemos la Carta de la Justicia. Yo he preguntado en el amor y me sale la Justicia y la Carta de la Luna. Vale, entonces, me dicen, llevas mucho tiempo, llevas mucho tiempo porque me sale lo que es en el pasado, con estos problemas legales. Mucho tiempo. Pero tiene lo que es la Carta de la Sacerdotisa en el presente. Cuando te sale lo que es la Carta de la Sacerdotisa nos están diciendo, ya has aprendido esta experiencia, ya has vivido esta experiencia, ahora toca superarlo. Superarlo. Entonces, me dan a entender, dice, no, tuve un problema con terceras personas por mi relación con mi ex. Vale. Entonces, me dicen, ya has aprendido de esta experiencia, ahora toca superarlo. Porque tenemos lo que es la Carta de la Sacerdotisa, la Carta del Papa, la Carta del Hermitaño. Entonces, yo siento, corazón, aquí me va a salir lo que es el pack completo, ¿vale? El pack completo. Me dicen, se va a arreglar tu problema legal, corazón, pero es muy importante que como ya has pasado por esta experiencia, no deas oportunidades a las personas del pasado. Y cuando yo te digo oportunidades a personas del pasado, me están hablando de tu ex, porque cerramos con la Carta del Hermitaño y la Carta del Papa, cariño. Entonces, yo, yo particularmente, hasta que tú no evoluciones, yo no te veo con una nueva persona. No te veo. Lo que yo veo, cariño, veo que primero se va a solucionar tu problema legal. Veo que ya has aprendido esto, ya no cometa los mismos errores. Y veo que una vez que tú ya estás estable, viene el pasado a decirte que te ama. Entonces, cariño, no cometas los mismos errores, ¿vale? No cometa los mismos errores. Por el momento, no te veo con alguien nuevo, no. Te veo que todavía el pasado va a volver. Entonces, cariño, llegado el momento cuando esta persona vuelva a lo que es a tu vida, toma lo que es una decisión o ponlo en su sitio, ¿vale? Es esto, corazón. Oh, my God, todavía lo amo. Ay, por Dios, la niña, encima que ha tenido problemas por culpa de ese cucaracho, aún lo amas. Tú eres tóxica. Tú eres tóxica, cariño. Es esto. A mí las cartas me dicen, cariño, ya has aprendido, ya ha habido una lección con este cucaracho. Entonces, cariño, como ya has aprendido, ha habido una lección, no cometas los mismos errores. Creo que más claro no puedo ser, ¿no? Pues ya está, cariño. No lo aceptes. Es esto. Richard, no. Richard, no. Me da igual, Richard. Quiero seguir sufriendo, pero a su lado. A su lado, Richard. Quiero sufrir a su lado. Oh, Dios, cariño. Richard dice que le meta la chancla. Tengo que comprar la chancla. Este sábado lo compro, ¿vale? A ver, Antonieta. Dice. Mi querida Antonieta dice, Géminis. Vamos a ver. Vale. Antonieta pasó un momento muy difícil en el pasado. Se ve que su ex se fue de Estados Unidos. Lo dejó con sus hijos en Estados Unidos. Tuvo que salir adelante sola, ¿vale? Me dice, tiene miedo ahora de empezar lo que es una relación. Actualmente existe lo que es Peter, la cual me dice que solamente es un juego, ¿vale? Es un juego. Pero bueno, está ahí. Tiene una comunicación más fluida con, ¿cómo se llama? Ay, por Dios. Ay, ¿cómo se llama el alemán, cariño? No me acuerdo. Mike. Con Mike. Vale. Es un juego con Géminis, ¿no? Es un juego con Géminis. Me estaba liando, ¿vale? Vale. Antonieta del signo Géminis también conoció a otro Géminis, si no me equivoco. Déjame ver. A ver. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me sale. Por Dios. Sí, Peter. Vale. Antonieta del signo Géminis lo pasó muy mal en su vida, en su historia anterior. Tanto así que su ex, pues, se fue, lo dejó con la responsabilidad de los hijos. Desde ese entonces, Antonieta ha tenido que salir adelante con sus hijos y es muy difícil, ¿vale? Entonces, ahora Antonieta, pues, se quiere dar lo que es una oportunidad o simplemente el destino lo ha llevado a conocer algunas personas. Dentro de esa historia está Peter del signo Géminis y Michael del signo Leo. Entonces, se ve que Peter lo está ofreciendo lo que es el cielo y la tierra. Pero para Antonieta del signo Géminis, Peter de Géminis solamente es un juego, ¿vale? Es un juego. No lo quiere. Pero, cariño, a lo mejor te compra un avión y te convence. Pero, sin embargo, también con Michael del signo Leo está teniendo más trato, tanto con la familia como también con Michael. Pero Antonieta, por las experiencias o por la experiencia que ha tenido con su ex, tiene miedo, tiene inseguridades. ¿Qué consejo nos quieren dar las cartas? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Antonieta del signo Géminis. ¿Qué consejo nos dan las cartas? Antonieta del signo Géminis. ¿Qué consejo nos dan las cartas? Antonieta del signo Géminis. ¿Qué consejo nos dan las cartas? Dice, cortar madera. Cortar madera. Entonces, cariño, perdón. Cuando te dice lo que es cortar madera, en primer lugar, lo que a ti te ha pasado con tu ex, corazón, con el que se fue, se ve que te ha marcado la vida. Te ha marcado, cariño. Todavía sigues llevando contigo esa mala experiencia, esa mala energía. Es muy importante que sueltes, que sueltes. Porque mira este símbolo. Hay una escoba, hay una puerta aquí. Entonces, cuando tú sueltes esto, tienes que soltar, pues entonces las oportunidades van a ser perfectas para ti. Porque si tú no sueltas situaciones del pasado, por más que Peter o Maike, Géminis y Leo sean buenas personas, cariño, tú vas a terminar estropeando esta relación, cariño. ¿Vale? Tienes que empezar desde cero. Olvida los fantasmas del pasado. Date lo que es una oportunidad. Una oportunidad. Vamos a ver ahora. Te enseño aquí la carta del oráculo. Vamos a ver. La historia con Maike del signo Leo es real. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. La historia con Maike del signo Leo es real. La historia con Maike del signo Leo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Por favor, ayúdenme. Que Dios Universo me ayude. La historia con Maike del signo Leo es real. la carta del ermitaño, la carta de la templanza, la carta de la emperatriz, la carta del carro, la carta del colgado, la carta de la torre. En cuestión de respuesta, me dice que sí, cariño, pero me sale el ermitaño, me sale el colgado, la carta de la torre, me sale el carro. ¿Sabes qué siento, corazón? Yo te recomiendo, ya estás en este problema con Peter del signo Géminis, te recomiendo, cariño, que no llames al destino, no llames al destino, porque yo siento, corazón, siento que posiblemente tú, pues simplemente algo está pasando en tu mente, algo está pasando lo que es en tu sentimiento, que a lo mejor de repente no es que Michael del signo Leo te dé a la espalda, es que tú vas a dar la espalda a esta situación, porque aquí tú estás dando la espalda. ¿Sale lo que es la carta del carro, la carta de colgado, la carta de la torre? A lo mejor de repente para ti el problema es la distancia, porque la carta del carro es desplazamiento. La carta de colgado y la carta de la torre puede hacer que me diga, Richard, mi temor es empezar otra vez desde cero. Mi temor es irme de un lugar de tu zona de confort, cariño. Entonces, siento, siento, Antonieta, siento que a lo mejor para ti tu problema es la distancia, la distancia, ¿vale? Ese cambio, ese cambio. ¿Por qué? Porque estás de repente en un lugar donde te sientes bien, en un lugar donde tú lo manejas todo bien, porque es verdad que cuando uno se va a un país y más a un lugar como Alemania, tienes lo que es en contra, lo que es el idioma, y aparte también el carácter, el carácter es muy diferente, corazón, al carácter de España, al carácter latino, o al carácter que tú estás acostumbrada en Estados Unidos. Es muy diferente, muy diferente, cariño, ¿vale? Entonces, quizá de repente eso es lo que a ti te causa temor, salir de tu zona de confort. Yo te entiendo, yo te entiendo, cariño, porque ya para mí venir lo que es en España al principio fue muy difícil, porque el carácter es muy diferente a nosotros los latinos, ¿vale? Es muy diferente. Es un carácter muy fuerte, es un carácter muy directo en España, muy directo. Te cuento lo que es mi experiencia. Es una lectura especial, tengo que darle mucha información. Cuando yo llegué a España, ¿vale? La primera impresión que yo tuve es sentir que todo el mundo estaba enojado, que todo el mundo estaba amargado, que soy sincero, ¿vale? Porque cada vez que yo preguntaba algo, me respondían con mucha fuerza, con mucha fuerza. O simplemente, pues, todo el mundo siempre estaba renegando también. Pero bueno, no es que ellos sean amargados, simplemente que es, yo qué sé, el carácter ibérico será, pues, el mediterráneo, debe ser el mediterráneo. Pero es un carácter que al principio me chocó, porque nosotros los latinos, cuando conversamos con alguien, somos muy cariñosos, somos como muy, a veces inclusive como muy niños al momento de tratar con una persona, ¿vale? Como que hablamos las cosas con cariño, con cariño. Pero el español no, el español es muy fuerte, es muy, muy, muy tajante también, muy tajante, muy directo, muy directo. Entonces, eso es algo que a mí me chocó, que yo dije, wow, aquí la gente de verdad, todo el día está enojado. Y con la pandemia más, ¿vale? Pero no, es su carácter, es su carácter, es su forma de ser. No es que sean enojados, cuando tú lo vas conociendo, te das cuenta que el español, el catalán, el vasco, de donde venga, son buenas personas, ¿vale? Hay de todo, hay de todo, pero no todo el mundo es racista, no todo el mundo es malo, no todo el mundo es malo, ¿vale, cariño? Entonces, eso es algo que me chocó, me chocó al principio. Entonces, yo te entiendo, Antonieta, que si tú te vas lo que es Alemania, en un país en el cual son muy cuadrados con la mentalidad, y aparte también son muy fríos, las cosas como son, aparte del clima, ¿vale? Puede ser que exista lo que es un choque de cultura. Y aparte, si tú no tienes familia, no tienes conocidos, y tienes lo que es a tus hijos, pues sea lo que es un cambio muy radical, muy radical, ¿vale? Entonces, corazón, siento que a lo mejor de repente eres tú quien al final digas, si haces lo que es un balance, y si tú de repente tienes lo que es la oportunidad de estar con una persona que pueda estar lo que es en tu zona de confort, a lo mejor de repente, pues te lo piensas y dices, esto vale la pena, no vale la pena. Entonces, cariño, para que tú salgas de esta duda, sé como los españoles, cariño, sé directa, sé directa, habla con Michael tu situación, dile tu situación, dile lo que piensas, dile tu cambio, que se ponga lo que es en tu lugar también, porque no creo que Michael venga a Estados Unidos a vivir, ¿no? Entonces, explícalo todo, tus pros y tus contras. Explícalo todo, cariño, para que también se dé a cuenta, porque a lo mejor vosotros en este momento, pues es cierto, el amor, la ilusión, todo muy bonito, pero al momento de la verdad, pues las cosas pueden ser muy diferentes. Entonces, habla, habla, ¿vale? Mi querida Antonieta, no te quedes callada. Es mejor quedar como amigos a quedar resentidos. Recuerda, cariño, que vosotros han pasado una barrera ya. ¿La barrera cuál, Richard? Que hay comunicación fluida, tanto con su hija y contigo. Entonces, hay una comunicación fluida ya. No estamos hablando de dos personas que se conocen y que solamente tratan ellos dos por el internet. Ya estamos hablando de una comunicación a mayor. Entonces, tú tienes que hablar con Michael, explícalo tu situación. Si él te quiere realmente, va a buscar una solución. Va a buscar una solución. Si él al final, pues dice, pues mira, mejor no complicarnos, pues simplemente, corazón, pues tendrás que tomar rumbos diferentes. ¿Vale? Sí, cuando una persona, cariño, te pide todo rápido, no, no. Algo no funciona, ¿vale? Algo no funciona. O esta persona tiene un problema, que también puede ser. O esta persona es una persona insegura, aunque no lo creas, insegura. No puede vivir solo, puede ser el caso. O simplemente, pues te está probando. No, no, cariño. Las cosas en el tema del amor, en el tema de negocios, tampoco no hay que ir rápido, hay que pensar un poco. A mí también me asusta. Cuando una persona quiere las cosas rápidas, algo no va bien. No va bien algo. Que soy sincero, por experiencia que yo tengo, algo no va bien. Puede ser inseguridades, puede ser miedo, puede ser que sea una persona que vive a mil por hora. Y, cariño, por el carácter que yo siento que tú tienes, pues tú no estás para vivir aventuras. Entonces, conócelo, conócelo. Si tú quieres, conócelo, conócelo. Y luego tomas lo que es una decisión. Te aconsejo que hables con Maike. Habla con Maike, porque, cariño, vosotros no son dos enamorados que hablas tú y él. No, ya han pasado una barrera. Ahora, inclusive, hasta su hija habla contigo. Entonces, hay algo más. Hay algo más, ¿vale? Bendiciones, cariño. Vamos a ver. Dice, Delis, Delis Uyone, Uyona. A ver. Vamos a ver. Vale, Delis. Delis, ¿estás por aquí, Delis? Delis, ¿estás por aquí? Orana J. Delis, ¿estás por aquí? Altas donaciones, por favor. Orana J. Delis, ¿estás por aquí? Delis, bendiciones, Antonieta. Estás en una encrucijada, cariño. No quiero estar en tu pellejo, te soy sincero. Vale, no está Delis. Lo voy a responder. Uyone. Delis Uyone dice, mi pareja se fue de casa. Me pidió tiempo para regresar. Capricornio. Ella es Capricornio. Y él es Virgo. Que Dios Universo me ayude. ¿Volverá? Delis Uyone dice, se ve que su pareja le ha pedido tiempo, ¿vale? Su pareja le ha pedido tiempo. Y me pregunta, Evelyn Cafo. Todavía falta, cariño. Todavía falta. Por eso dije altos donaciones. Todavía falta. Delis Uyone pregunta, vamos a ver, Capricornio y Virgo, ¿tendrán lo que es una reconciliación? Capricornio y Virgo, ¿tendrán lo que es una reconciliación? Me dice, va a depender de ti. Va a depender de ti. Siento que esta persona te miente, ¿vale? Esta persona está saliendo con alguien. La carta del diablo, la carta de la torre, la carta de la luna. Pero me dice que va a depender de ti. Va a tardar un poco. Va a tardar un poco. No va a ser de la noche a la mañana, porque cierras con la carta de la fuerza y la carta del mago en el futuro. Pero vuelve. Pero va a depender de ti, ¿vale? Bendiciones. Viridiana González dice, yo, Lice del signo Pisces, ¿me mudaré pronto con Fernando de Sagitario? Vamos a ver. Vamos a ver. Viridiana González. Uy, mis cartas se han mezclado. Déjame ver. Viridiana González. Altas donaciones, chicos, porque tengo que dormir, ¿vale? Estoy cansado. Viridiana González pregunta, Lice del signo Pisces, ¿me mudaré pronto con Fernando de Sagitario? Que Dios Universo me ayude. Lice del signo Pisces pregunta, si se va a mudar pronto con Fernando de Sagitario. ¿Se va a mudar pronto con Fernando de Sagitario? Pregunta. Lice del signo Pisces. Vamos a ver. Sí, te vas a mudar pronto, cariño. Me sale la carta de la sacerdotisa en el presente. Posiblemente puede ser que esto sea como es la sacerdotisa Virgo. En el mes de septiembre. En el mes de septiembre veo que las cosas ya se concretan de una forma real entre vosotros dos, ¿vale? Para más tardar, yo veo en el mes de septiembre. Si es antes, mejor, ¿vale? Vamos a continuar. Rosemary dice, Cáncer, ¿volverá conmigo Rosa? De Aries, dejará a Libra, vamos a ver, Libra o Scorpio. Ella, vale, ella es mi amiga, creo. Rosemary, ¿estás por aquí? Es que YouTube no me ha guardado los mensajes. No, no me ha guardado, no me ha guardado los mensajes. YouTube es así, dice, Richard, me cansas. No te voy a guardar los mensajes. A ver, Rosemary del signo Cáncer pregunta si volverá con ella Rosa de Aries y si dejará a Libra, si no me equivoco. Vamos a ver. Rosemary de Cáncer, ¿volverá con Rosa del signo Aries? Rosemary del signo Cáncer pregunta, Rosemary del signo Cáncer pregunta si Rosa del signo Aries volverá con ella. Rosa del signo Aries volverá con ella. Me dice, todavía hace falta tomar decisiones. Entonces, hasta que ella no deje su historia, Rosa del signo Aries, esto va a tardar, ¿vale? Va a tardar. Simplemente también me está diciendo, cariño, si tú quieres que las cosas se aceleren, vas a tener que actuar tú. Vas a tener que actuar. Siento que le cuesta tomar una decisión. Le cuesta. Porque tenemos la carta de la emperatriz, la carta del sol. Es cierto que todavía siente algo por ti, pero tenemos lo que es la carta del loco, la carta de la luna y cierra con la carta del juicio. Le da miedo volver a empezar otra vez. Entonces, cariño, por el momento es un no. Por el momento es un no, ¿vale? No quiere dejar a la persona que tiene actualmente lo que es en su vida. Muy bien. Patricia pregunta. Junio, ¿qué me sale amor y trabajo? Vamos a ver. Pisces y Géminis. Vamos a ver. Patricia, ¿estás por aquí, Patricia? En Manuel Galván de Géminis, yo leo, ¿volveremos a vernos? No, todavía no es tu pregunta eso, cariño. Estoy respondiendo lo que es las donaciones. Patricia Oxadebram. Patricia Oxadebram. Creo que estaba por aquí. Sí. Dice. ¿Qué me sale para el mes de junio en el amor? Trabajo. Ella es del signo Pisces con ascendente a Géminis. Patricia es del signo Pisces con ascendente a Géminis. ¿Qué le viene en el mes de junio? Amor. Patricia del signo Géminis. Perdón. Patricia es del signo Pisces con ascendente a Géminis. Patricia es del signo Pisces con ascendente a Géminis. ¿Qué le viene en el amor? Respuesta rápida. La carta de colgado, cariño. Todavía no te viene nada, ¿vale? Porque llevas a alguien en tu mente. Llevas a alguien en tu mente. Es muy importante poner en orden. Es muy importante. O si tú tienes pareja, entonces tienes que cuidarte de los problemas. Porque veo que hay personas que traen información negativa, chismes, chismes. Si tú tienes pareja, te vienen problemas, te vienen líos, discusiones. Si tú no tienes pareja, cariño, veo que todavía no te llega nada lo que es en el amor. Porque hay algo que tú tienes que resolver o pasar página. Vamos a ver. Trabajo. Que Dios Universo me ayude. Es respuesta rápida. Patricia, 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 Patricia. Del signo Pisces, ascendente, Géminis. Trabajo. La carta de la muerte. Si quieres empezar un nuevo trabajo o si no tienes trabajo, te viene un nuevo comienzo, ¿vale? Te viene un nuevo comienzo. La carta de la muerte me están diciendo nuevos comienzos, nuevos inicios, nuevos proyectos. La carta del loco, la carta del carro, la carta del juicio, la carta del colgado, la carta del papa. Sí. Siento corazón que si tú quieres hacer un proyecto nuevo, te viene algo nuevo, ¿vale? Muy bien. Carta guía, carta consejo y acabo. Es una respuesta rápida. Ok. Si estoy separada con él en este momento. Pues ya está. La carta del sol me dice, busca tu claridad, supera obstáculos, empieza tu nuevo comienzo. Evelyn Cafo, si tienes una pregunta, tu pregunta y tu signo. Evelyn Cafo, tu pregunta y tu signo. Evelyn Cafo, tu pregunta y tu signo. Evelyn Cafo, tu pregunta y tu signo. Vamos a ver. Uy, por Dios. Estoy dos horas y media. Ya estoy estresado. Evelyn Cafo, tu pregunta y tu signo. No está Evelyn, ¿no? Y me estuvo diciendo, Richa, mi pregunta. No está Evelyn. Vale. La otra pregunta. Dice. Onara J. Onara J. Tu pregunta y tu signo. Onara J. Tu pregunta y tu signo. Onara J. Tu pregunta y tu signo. Ponme tu pregunta, Virgo. Evelyn Virgo. Ponme tu pregunta, cariño. No te voy a hacer lo que es una lectura general. Ponme tu pregunta. Es solo una pregunta, ¿vale? Evelyn Cafo. Evelyn Virgo me dice. Pero tu pregunta. Quiero saber cómo se quedó Jesús después que decidí no prestarle. Ay, por Dios, corazón. Y es peruana. Ay, por Dios. 15,000 soles, dice. Haces bien, cariño. Haces bien, ¿vale? Haces bien. Y si lo prestas algo con documento, te me vas a un notario. Estamos hablando de 15,000 soles que son como 5 por 3. Que son como 4,000 dólares, creo, ¿no? Algo así o 3,000, 3,500 dólares. Todo hazlo de una forma legal. Evelyn del signo Virgo. Evelyn del signo Virgo pregunta. ¿Cómo se sintió Jesús después que decidí no prestarle 15,000 soles? ¿Cómo se sintió Jesús? Pregunta Virgo. Después que decidió no prestarle 15,000 soles. Se quedó a cuadros. La carta del sol, cariño. Veo que esta persona te va a insistir otra vez. Está pensando insistir otra vez, cariño. Está pensando, ¿vale? Está pensando cómo convencerte. La carta de la fuerza. Está pensando cómo convencerte. Ten cuidado que caigas. Ten cuidado que caigas, cariño. Veo que esta persona no la ha sentado bien. No la ha sentado bien porque tenemos la carta de la fuerza y la carta colgado. Pero veo que esta persona está pensando otra vez insistirte, cariño. Entonces, corazón, si otra vez te insiste, dile, nos vamos a un notario. Y en un notario, cariño, que te firme documentos y lo presta los 15,000 soles si tú quieres. Pero esta persona, cariño, va a intentar otra vez, ¿vale? No se rinde. No se rinde. Vamos a ver. Evelyn Caffo me envió otro sticker. Gracias, corazón. A ver. Orena J. Orena J. Tu pregunta y tu signo. Orena J. Tu pregunta y tu signo. Si no está, voy a responder ya los gratis, chicos, porque ya estoy tres horas. Tengo que dormir, ¿vale? Aquí en la una y cuarto de la mañana ya. Orena. 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 No está Orena, ¿no? No lo veo Orena. Vale, voy a responder gratis, chicos. No lo veo Orena. Vamos a ver. Orena no está, ¿no? No. Voy a responder unas cuantos gratis y me voy, ¿vale, chicos? Tengo que descansar. No soy una máquina. Dice, te ha bloqueado, cariño. No te preocupes, se lo pasará, porque te va a buscar otra vez. Te va a buscar otra vez. Pero ya ves, ¿no? Ya ves la amistad que hay. O sea, que si tú no le prestas dinero, te bloquea. Ay, por Dios. Mari dice, no, no está. Ya veo que no está. Chicos, no hagan SPAC porque entonces no puedo leer. Estoy ahí, ahí concentrado y no puedo leer. No hagan SPAC porque si no, no puedo leer. Miley del signo cáncer pregunta si se va a comunicar Javier de Scorpio. Miley del signo cáncer pregunta, Javier de Scorpio se va a comunicar. Miley del signo cáncer pregunta si Javier de Scorpio se va a comunicar. Yo digo, no hagan SPAC, no, lo entra por aquí, le sale por aquí. No, por el momento es un no. No hagan SPAC porque no puedo leer las preguntas. Si vosotros hacen SPAC, no voy a responder. ¿Por qué? Porque no puedo leer nada, cariño. No tengo por qué estar ahí sufriendo. No hagan SPAC porque no voy a poder leer las preguntas. Dice, ¿no? Isabel del signo Aries, ¿va a hacer algún viaje? Lo que puedo leer, ¿vale? Isabel del signo Aries. Isabel del signo Aries, ¿va a hacer algún viaje? Isabel del signo Aries, ¿va a hacer algún viaje? Me dice, va a depender de ti, cariño, pero es muy importante que empieces a agilizar documentos, trámites. Entonces, tienes que tomar la decisión, ¿vale? Tienes que tomar la decisión. Va a depender de ti. Entonces, queda lo que es en tus manos. Salió lo que es la carta del mago también. Posiblemente tú quieres viajar por trabajo o estás esperando algún tipo de trámite legal. Vamos a ver. Dice, a ver, Onara G, pon tu pregunta y tu signo, pues, cariño. Onara G, pon tu pregunta y tu signo, porque hay mucho SPAC. A ver. Scorpio pregunta si su ex del signo Leo va a volver. Scorpio pregunta si su ex del signo Leo va a volver. Scorpio pregunta si su ex del signo Leo va a volver. Hacen SPAC. No puedo leer. Andy. No. Por el momento es un no. Orana G, ponme tu pregunta, cariño. Creo que no hay audio. Creo que no hay audio, ¿no? Orana G del signo Scorpio. Amor. Carta guía. Es una respuesta rápida. Orana G del signo Scorpio. Amor. Orana G del signo Scorpio. Amor. Solo es una pregunta. La carta de la rueda, cariño. Posiblemente tienes que hacer un viaje por amor o el gran amor de tu vida está lo que es en la distancia, ¿vale? Es muy importante también que no te distraigas o es muy importante que apuestes por ese sentimiento. Siento que el amor está lo que es en la distancia. Trabajo. Que Dios universo me ayude. Trabajo. Orana G. Orana G del signo. Chicos, no hagan SPAC porque no puedo leer. Orana G del signo Scorpio. Trabajo. Orana G del signo Scorpio. Trabajo. Orana G del signo Scorpio. Trabajo. La carta de la emperatriz y la carta del mundo. Todo lo que tú inicies, proyecto, negocio, te va a llegar, ¿vale? Todo lo que tú quieras hacer, te va a llegar. El dinero, el trabajo, la abundancia llega a tu vida. Las cartas dan a entender que tú tendrías que empezar tu propio negocio. Me dicen, bendiciones, corazón. Ya está. Es una respuesta rápida. Dice, Sandy del signo Libra pregunta, ¿qué es lo que desea Jorge de Acuario con ella? Sandy del signo Libra pregunta, ¿qué es lo que desea Jorge del signo Acuario con ella? Cariño, veo que esta persona quiere algo real contigo, ¿vale? Pero todavía hace falta tiempo. Quiere algo real contigo. Orana G, ¿ya te respondí, cariño? Creo que no has enterado. Yo creo que no le llega el audio. Yo creo que no le llega el audio. Hace 10 minutos le he respondido, creo. A ver, vamos a ver. Rocío Mata pregunta, ¿cómo le va a ir a mi hijo en sus estudios? Él es Virgo. Rocío Mata pregunta por su hijo del signo Virgo, ¿cómo le va a ir en los estudios? Le va a ir bien, sale la carta del Papa. Le va a ir bien, ¿vale? Le va a ir bien. Gaby Hernández, soy Géminis y me gustaría saber sobre el amor. Una carta guía. Cuando es una respuesta gratis, hagan una pregunta formal. Porque tú me dices, me gustaría saber cómo me va a ir lo que es en el amor. No te voy a dar información mucho. Hazme una pregunta formal. Gaby del signo Géminis. Una carta guía en el amor. La carta del sol me está diciendo, supera obstáculos, olvida, empieza una nueva historia. Busca tu claridad. Mónica Aguilar dice, hubo un encuentro con Pisces, ella es Libra. ¿Seguirán? Mónica Aguilar, hubo un encuentro con Pisces, ella es Libra. ¿Seguirán? Sí, van a continuar, ¿vale? Pero las cosas no van a ser muy fáciles. A lo mejor de repente, yo qué sé, puede ser que se ausente una temporada, luego vuelva, porque sale la carta del emperador. Tienes que tener mucha paciencia. Muy bien, chicos, no soy una máquina, ¿vale? Soy un ser humano con sentimientos y me canso. Entonces, voy a descansar, cariño, ¿vale? Aquí ya va a ser la una, una y media de la mañana. Mañana tengo que hacer lectura bono, mañana tengo que hacer super chat. Tengo que dormir, cariño. Tengo que dormir, ¿vale? Las donaciones que no quedan ancladas, no lo tomo como donación, Patricia Oxagdabaram. Tiene que quedar anclado, cariño. Porque si no, todo el mundo por una pregunta me va a dar lo que es un dólar. Tiene que quedar anclado, corazón. Si tú quieres, lo puedes retirar, ¿vale? Es esto. Bendiciones. Hasta la vista. Me voy a dormir. Ya no tengo ni voz. Hasta la vista, chicos. Gracias por su apoyo. Mañana tenemos lo que es super chat a las 5 y 30 de la tarde, horario de España. Hasta la vista. Gracias.